¡Buenos días! ¡Buenos días! Unos tímpanos a la derecha. Esta es mía, que me la roba Carlitos Monti. Y bueno. Pero vos me la regalás antes de empezar el programa. Dejá de robar, Monti. El otro día me voy a abrir y la me tomó. Me dice, hoy disculpá, bueno, tomate la bota, luego, con los dientes verdes esos que tiene. Voy a tomar, es un asco, es un asco. ¡Hola, Emilce! ¡Hola, señor Babi! ¿Cómo le va? Muy bien, vos. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, con información. Benedetti, Luis Azulia. Lo tengo a Jess en un arco que vas a ir vos y vos, con Carlitos. Se desocupan dos sillas. Jess está preocupado, me llamó esta mañana. Pobre. ¿Y sabés qué pasa? Están cansados, están agotados los pibes, laburan todo el día. Hay que refrescar. Con esto tiene... No, mentira. Bueno, escuchame una cosa. Silvina, ¿cuál era el tema que nosotros teníamos también para la entrada del ángel? Otro tema que era, no me acuerdo de quién, que era muy bueno. Voy a hablar mientras terminamos el trámite. ¿Cuál era? ¿Te acordás? Había otro, sí, que teníamos... ¿Los del barrio son estos? ¿Estos son los del barrio? Y había otro que no sé qué, Ángel, Ángel Malherido. Ahí era, Ángel Malherido. Podemos entrar un día y un día. Ese me gusta, ese me gusta para entrar, tiene mucha fuerza. Escuchame, recién me encontré cuando entré a la radio con un señor que tiene cáncer de prótata. Tenía que ir a hacerse ver, está jodido. Y los piqueteros no lo dejaron pasar. No lo dejaron pasar, le chupa un huevo. Entonces me puse a pensar, mientras subía las escaleras del palacio, me puse a pensar que el piquetero es un tipo al que le chupa un huevo todo, menos él. O sea, podríamos llamarlo los egoístas más que los piqueteros, porque lo que noto es que a ellos les importa un carajo la ambulancia, les importa un carajo la parturienta, les importa un carajo el viejo, les importa un carajo el hijo, el enfermo, el que tiene que hacerse análisis, el que tiene que hacerse un... No, el único problema es que queremos estar en la cita planes, queremos planes. Un tipo que hace eso es un hijo de puta. Por egoísta, o sea, vos tenés que ser altruista con tus impuestos, ¿me entendés lo que te digo? O sea, vos de tu plata tenés que mantener una torrante o dos o tres, ahí están los choripán. Pero él no puede resignar medio segundo al piquete para salvar una vida. O sea que además de ser todo lo que son, son egoístas. Y no hay nada peor que un egoísta. Hay un egoísta que hace, y voto a Cristina, pero mirá que nos cagó la vida, y a mí qué me importa, mientras me vea, ¿entendés? Entonces, sinceramente, creo que nosotros somos demasiado pelotudos y permisivos. No entiendo este país, porque cuando lo ves desde un dron, y ves las cabecitas de cien mil tipos, cien mil... Y no voy a hacer la demagogia berreta de decir, ¡ojo, se lo merece! No se merecen una mierda. Por un lado, Alberto Fernández arranca diciendo hoy, en los discursos, no en los discursos de él, sino en las publicidades perretas del gobierno, 46% de las mujeres ingresaron al trabajo, que no tenían trabajo. Mentira. Completamente mentiroso. Otra mentira de Alberto. Y además, el gobierno no explica que si un 80% de las personas tienen trabajo, hay que también explicar que ganan 30 mil pesos. O sea que, entre... Y también, que a muchos con los planes, los sacan del circuito de los desocupados. Entonces, es otro verso berreta de un berreta como el presidente. Ahora, realmente, yo estoy pensando que una cosa es tener paciencia y otra cosa es ser un pelotudo. Y yo creo que ya estamos pecando de pelotudo. Hace 10 años que ya la 9 de julio está bloqueado. Está todo bloqueado. Estamos pagándole a policías una fortuna, entre todos, no por ellos, porque ellos ganan mierda. Una fortuna de policía dispuesta a cuidar a estos señores que todos los días se levantan a romperle los huevos a alguien con Berebón. Ahora es Berebóni. Antes era de Lía. Siempre hay un roquero nuevo, viste, que hace el hit del año. Ahora es Berebóni. Siempre con la jeta del Che Guevara. Che Guevara fue un hijo de puta. Para quien quiera saberlo, lea la vida del Che Guevara. Un tipo que ha matado homosexuales, que ha fusilado campesinos. Un sorete. Un sorete como en poco, ha complejado de inferioridad. Un tipo que nunca hizo nada por la Argentina. Es más, se fue a matar gente de otros países. Un mercenario de mierda. Bueno, meten la jeta del Che Guevara, cuando nosotros, por ejemplo, tuvimos a Leluaria, a Favaloro, contemporáneos, ¿no? Y con esa jeta del Che Guevara, raro que nos ponen al... ¿Cómo se llama este? El que se ahogó. El que está abandonado, ¿no? También. Entonces, con esos íconos, arrancan a romper los huevos y tomar la capital que es de nosotros. Es de nosotros. La pagamos con nuestros impuestos. Y nadie tiene las pelotas suficientes como para decirse terminan los piquetes. Los egoístas. Repito lo que dije al comienzo. Los piqueteros son grandes egoístas que les chupa un huevo la ambulancia y el cáncer de próstata. Les chupa un huevo que uno llegando tarde a una quimio la pierde. En un sistema donde la medicina es una mierda porque no cura al enfermo, la gente ahí ve a una señora, casualmente en TN, resignada. Y dice, bueno, ¿qué va a ser? Esto es así. No es así. Y no tiene que ser así. O sea, ninguno de los que permite que esto sea así, ni puede ser político, ni se puede postular a algo. ¿Por qué? Porque no nos defienden. Y un tipo que no te defiende, no te puede representar y no hay que votarlo. Hablo por la reta, hablo por todos. Pero el que tiene el poder de sacarlos en la reta, pero están... Cambiemos, ya sabemos cómo son. No cambian. Están negociando, tratando de darle a Benevón y más plata. Lo mismo que hizo una mujer que tendría que estar enjuiciada, que es, ¿cómo se llama la que estaba con Macri? Gambaro. No. Stanley. Stanley le daba las bolsas de plata a Juanpi, le decía, al sinvergüenza de Grabois. Le daba las bolsas de plata. Ahora, por un lado, tenemos los piqueteros en la 9 de julio rompiendo las pelotas. Por otro lado, tenemos Moreno, que no se sabe qué pasa con el PAMI, que no se sabe cuánta guita agarra la intendente y a dónde la lleva, que no se sabe qué pasa con las cooperativas, igual que en Merlo, igual que en Morón, igual que en José C. Paz, igual que en La Matanza. La guita de esta gente está por esa zona. Y esa zona, en cambio de darle la guita a esta gente, te lo sube un ómnibus y te lo manda a romper los huevos a la capital. Y encima, sale la vocerita presidencial a decir, Larreta, dele laburo a esta gente. No, esta gente no es de capital, hermana, también ahí te equivocaste. Esta gente es de la provincia que viene a romper las pelotas. La gente es de Kicillof, no es de Larreta. Entonces se pasa la pelota, Larreta dice, bueno, yo no las puedo sacar. Y el otro dice, yo no los quiero sacar. Y el otro dice, no, no somos... Entonces, el argentino que paga el 60% de lo que gana de impuestos para mantener a estos atorrantes de mierda, cuando hablo de atorrantes de mierda, hablo de Delía, de Esteche, de Brevoni, de todos estos caretas de mierda, de Grabois, de todos estos oretes que tienen la industria del pobre y le cobran dos o tres lucas a cada pobre y encima los obligan a ir a la 9 de julio. Porque el tema no es de esta gente que es ignorante. Porque si vos le preguntás, ¿a qué viniste? Me trajiste, me decía, ¿a qué vinimos? ¿A qué vinimos, María? No sé. ¿Entendés? Esas son las respuestas que tenemos a la pregunta del que paga. Entonces, somos demasiado manso. Somos demasiado pelotudos. La verdad que damos lástima como ciudadanos de un país. Damos lástima. Y permitimos... Esto también es un abuso. Le digo porque si tal y nadie... Llevar a una mujer embarazada con seis pibes, porque además no tiene el límite de embarazo... No quiero ser tan hiriente de decir lo que pienso, pero no se las puede tener de paridoras para tener planes. No se las puede tener de reproducción para tener planes cuando la mujer tiene ocho, nueve, diez hijos y no sabe cuántos tiene, ni para qué los tiene, ni cómo los tiene, ni dónde los tiene, ni si se droga, si venden pacos, si los mata a la cana, les chupa un huevo. El tema es que voten a Cristina. Realmente, los derechos humanos ahí también tendrían que estar diciéndole no, hermana, ligate las trompas, toma pastillas, hace algo que el Estado te cuide, porque a mí no me importa la madre, me importan los hijos. Y echan hijos como por otro aguizo y después los pibes andan deambulando por la calle, vendiendo bolsitas de nylon, siendo abusados en los vagones de ferrocarril, durmiendo en la calle como perro, también eso habría que ver, ¿no?, desde nuestro querido Papa Francisco y Caperucita Ruega. Entonces, mandan hijos y te mandan, mira con ocho pibes, un cochecito, adelante, para que no tiren gases lacrimógenos y no los repriman, atrás vienen todos los atorrantes, los vagos, porque yo te aseguro que tirás una pala y no queda ninguno, porque no quieren laburar, porque no quieren laburar, porque quieren planes. Y es más, así como los obreros no piden un aumento para no ser echados hoy, ellos piden aumento de planes. Y falta poco para que pidan paritaria de planes. Entonces, a ver, no nos preguntemos por qué somos lo peor del mundo. Fiquémonos que somos lo peor del mundo, porque estamos gobernados por lo peor del mundo. Y un país que está en crisis como este no sale de la crisis con cobardes y cagones. Como estamos en época de elecciones, nadie quiere afrontar la realidad. Nadie quiere sacarlos a la mierda y mandarlos a laburar el campo. Nadie quiere no hacer demagogia. Ahí tenías un ejemplo claro, que fue mi ley, que arrancó que parecía un león y después nos damos cuenta que está más sucio que una papa y que entre ellos tienen una guerra interna. Y que ayer, mientras se votaban leyes importantes, mi ley estaba en el culo del mundo, boludeando, con justamente el socio de un estafador. Y por otro lado, se van cayendo caretas, se van cayendo mitos, como los salvadores de la patria que quieren ser de un día para el otro, que nada más que quieren acomodarse, y en el caso de algún cantante de cumbia, ver si llega a comprarse la casita en la matanza, a costilla de ser boludez y repetir lo que dice el babi. Entonces, viste, todo está, me indigesta todo este zoológico vernáculo, donde veo que hablan todos, y hablan desde un lugar, desde un púlpito, como si ellos tuvieran la solución y fueran dueños, y critican al de enfrente. Pero en realidad, no tienen que criticar a nadie porque son todos la misma mierda. La misma mierda inoperante, cobarde, servil, sinvergüenza, que no tienen los huevos para limpiarnos la calle, para que podamos trabajar y pagar los impuestos, para tapar los agujeros de los que ellos se pagan. Compréndanlo, como se lo explico, porque esto es así de clarito. Tenemos intendentes en el Conurbano que son chorros, tenemos inútiles que están en cargo por acostarse con uno, con un piquetero, el otro está porque es el primo de él, el sobrino de él, y el otro está porque hace 80 años que está en el cargo y se afanó la guita suficiente como para que no lo muevan. Por otro lado, tenemos la nueva casta de políticos, los bereboni, de la vida, ¿no? los piqueteros, que ellos juntan 20, 30 mil pobres, que es fácil, lo único que se produce mucho en la Argentina, 20, 30 mil pobres se crían como más rápido que los hamsters. Entonces, agarrás 20, 30 mil pobres a 2 mil pesos por pobre, tenés un curro barro, te levantás a la mañana, te pones la campera, arrancás para las 9 de julio, a romperle las bolas al pueblo, porque los políticos se mueven todos en helicóptero, y los jueces con custodio, o sea, romperle los huevos al pueblo. Entonces, cuando usted vea a un piquetero, no le tenga lástima, porque ese es un gran egoísta, que si a usted lo pisa un auto, le va a ir a sacar un riñón. Ese tipo no le importa a usted, a usted le importa a él, pero a él no le importa a usted, no le importa a usted, no le importa la ambulancia, no le importa a su padre, no le importa un carajo de nada. Eh, me lo merezco, no te mereces una mierda, porque sos una torrante. El que se merece es el tano, el gallego, el judío, que vino hace 70 años, se rompió el orto, laburó, y vos se lo estás chupando, como si fueras un gusano. Anda a laburar, todos los países del mundo progresan porque todos laburan, y para tener laburo, no hay que tener laburo, hay que tener ganas de laburar, y el que tiene ganas de laburar, no necesita que abran una empresa, se pone a vender sándwiches de milanesa, se pone a limpiar inodoros, se pone a hombrear muebles, se pone a hacer lo que haga falta, y encima están criando una casta de hijos pelotudos, hijos con plata, malcriados, con el verso nuevo de que me voy a Barcelona, porque acá no se puede hacer nada, acá en Barcelona, culiás todo el día, estás culo arriba, boludeás todo el tiempo, los chiringuitos están a las 6 de la mañana en la playa, me voy a Barcelona porque acá no hay fútbol, no, lo que no querés es laburar, porque pedimos pies para laburar, y te dicen, yo por 30 lucas no laburo, yo por 40 lucas no laburo, yo por 80 lucas no laburo, y nosotros viejos venimos a laburar por esa guita, porque sabemos lo que es la responsabilidad de mantener estos atorrantes, y esos atorrantes de clase alta, porque hasta ahora hablé de lo de clase baja, esos atorrantes de clase baja con 4 vacaciones anuales y universidad paga, si no tienen auto no pueden ir a la facultad, y si no tienen la última Apple no pueden ir a la facultad, y si no van a Londres 15 días se deprimen porque todos los amigos viajaron, ¿entendés? Entonces, como no estamos en Suiza, estamos en un país de mierda, con deudas, hundidos, sin caños, sin gas, sin petróleo, sin un carajo, tenés que escuchar, cuando vas a la zona cara que los pendejos que no sirven para nada y son unos pelotudos, te digan, no, si no tengo un 0 kilómetro no voy a la facultad porque no puedo llegar, y por otro lado tenés un atorrante, un inservible, eh, yo me merezco tener también, porque si lo tiene aquel lo tengo yo, y en el medio, la clase media, que somos los verdaderos Tupac Amaru, tirado por los 4 costados, bancando a los hijos, bancando a los padres, bancando a los atorrantes, bancando las putas de los políticos, bancando la merca de los hijos de los políticos, bancando todo con un sueldo, ¿te parece que eso es un país? Bueno, muy bien, muy bien, ¿qué tenemos? Bueno, en este momento hay otra vez, como vos lo anticipabas, lo contabas, un caos, un día caótico, se está discutiendo por caja, más allá de las necesidades o no, hay nuevas secretarías que se van a armar, hay internas entre los piqueteros y están viendo si hay una secretaría, una mega secretaría alimentaria que se la queda a la gente de Grabois o si se la queda a la gente de un tal Rafael Kretzler, otro de los piqueteros funcionarios de este gobierno, están peleando por eso, ahora todos reconocen que se quedan con parte de lo que gana un planero, de lo que gana una persona que recibe un plan social, ahora todos lo reconocen y el muchacho este que hicimos famoso en la cornisa que contamos detalles aquí el fin de semana hizo un descargo después de que apareció en las cámaras y que Ariel Serrano admite que se queda con el 20% para ir a marchar, dijo que la culpa de todo es de la derecha, eso sí, fue candidato de Cintia Jotón en la última elección, ah, bueno, ahí está, antes del kirchnerismo y después te pones una pregunta para que eso cambio de ¿te pones una pregunta? ¿a título de que se quedan con ese 20%? Bueno, hoy son viáticos porque no, porque dicen que el movimiento hay que mantenerlo claro bueno, la estructura hay que pagarla hoy una dirigente de Barrios de Pie también en otra radio decía los funcionarios nos dejan los alimentos en un lugar determinado en el centro hay un flete hay que ir a buscarlo ese flete por lo general viene con un arroz y al arroz hay que ponerle carne la carne sale del bolsillo de los compañeros compañeras o compañeres bueno, lo cierto es que lo que el periodista tiene que saber para repreguntarle cuando te dicen eso y te mienten de esa manera es que vos le estás financiando la campaña política porque todos los dirigentes sociales después son candidatos políticos o sea, está financiando esto además las marchas porque en realidad no es para el flete para la comida o sí puede serlo pero el flete sale 40 lucas sale 40 mil estos son miles y miles de millones de pesos esta es la estructura de las marchas de todos los días es una vergüenza que no se analiza esa es la historia de la olla popular el arroz y la carne sinceramente a ver, yo pregunto ¿no? cuando vos tenés un hijo que no labura que es un vago tiene 40 años no laburó nunca uno no piensa ya en ayudarlo porque lo puede ayudar uno piensa que pasa si te morís claro yo pienso el día que no haya más plata que es hoy ya no hay más plata estamos inventando papeles pintados ¿qué va a hacer de esto? porque estos pelotudos que van a marchar ¿saben qué va a hacer de su vida? a ver decirle a los piqueteros estos los 120 mil que hay futuro no tienen proyección no tienen proyección entonces esta gente sin proyección no puede no puede habitar un país pidiendo no se puede levantar a la mañana a ver quién les da pero el tema son los facilitadores es sobrevivir bueno pero tampoco digamos sobrevivir pero tenés razón tenés razón sobrevivir en la villa esto no pero los convencieron de que esto tiene que ser así ese es el problema claro les lavaron la cabeza yo una vez pasada te decía y te planteaba un tipo que hace 10 años que está cobrando un plan nunca le llegó un trabajo nunca le ofrecieron un trabajo nunca salió a golpear una puerta para buscar un laburo una changa algo y han dañado la dignidad humana ¿entendés? la dignidad por el trabajo la han dañado bueno el dirigente también porque los escuchás y son las mismas caras hace 20 años o más que son dirigentes sociales que supuestamente dicen representar al pueblo hay que entender la lógica quizá el oyente se aburra todos sabemos que llorean la plata y se la quedan ellos pero hay que entender cómo es el mecanismo de quedarse con esa plata es logística y organización es para eso que le quitan el dinero logística y organización solo no se la quedan también para ellos es plata negra que le ingresan de todos esos miles de millones de pesos que cobran y que le reparten una parte al que está sometido por ese plan nunca lo van a dejar libre a esa persona eso es lo que tienen que entender esta gente que uno uno se pregunta no se dan cuenta que nunca van a ser libres eso es lo que hay que preguntarse y hay que trabajar para que se entere es un campo de concentración sí es un campo de concentración y como tenés 10 que quieren ocupar el lugar nadie se va o sea vos no vas a la marcha no tenés el plan bueno está bien no voy o vas porque sabés que detrás tenés 10 tipos que ocupan tu lugar ahora nadie se pregunta por qué a Benevón y a los demás no les importa dejarse en plan al que no va a la marcha o sea no piensan que el que no va a la marcha se caga de hambre es un número babi llega en un momento mira cuando habrán comenzado en su militancia social seguramente le habrá quedado algún resabio de afecto por el otro empatía por el otro ya no lo tienen querés que te cuente ya es una estructura yo no creo que ningún líder tenga empatía por el otro yo creo que arrancan para hacer guita no arrancan porque los que arrancan en una movilización así para ayudar al otro no se puede estar de los dos lados se quedan ahí mira a ver dejame que te explique el altruista que se ah el altruista normalmente nunca crece en la política porque vive siendo altruismo yo me acuerdo la mamá de Agustín Rodríguez de mi abogado este era altruista y militaba para Moró entonces ella hacía fuentes de ravioles llevaba a todos los militantes a comer salía a pegar a fiche esa mujer murió sin ser nada como mi papá te lo puede contar Posse la vez pasada comí con Posse me decía me acuerdo de tu viejo toda la vida puso la imprenta a laburar para el radicalismo gratis y papá cuando le dieron un puesto cuando ganó Alfonsín le dijeron este vos que querés vas con a mi me dijeron que querés para vos y dije y el sueldo de Alfonsín porque yo tengo cuatro negocios en ese momento imagínate que no lo iba a dejar por la política y papá dijo no quiero nada entonces le dieron honorífico el cargo de secretario de actas de la municipalidad de San Isidro pero como papá era igual que yo o yo soy igual que él papá te cantaba las cosas de frente y te mandaba la puta que te parió de frente seas quien sea como no convenía un hombre que hable de frente un orejano le dijeron mirá Vasco haz una cosa vos quedate dice nosotros te llamamos cuando hay asamblea había que firmar la acta no acordé entonces papá le mandó una carta a la municipalidad que decía por favor le ruego en horario de 12 a 15 enviarme el sueldo del 1 al 5 entonces lo llamaron y le dijeron que quiere decir y que si no me quieren para laburar mándenme el sueldo por correo así lo puedo rebotar váyanse a la puta que lo pareció y se fue ahí nomás enchufaron a un alcahuete que se llamaba Belarmino García esos viejos que andan toda la vida en la política chocho que le habían dado el cargo de mi viejo mi viejo duró un mes porque papá dijo yo no puedo cobrar un sueldo que no me gano yo no puedo venir a robar un sueldo acá para que me calle la boca ¿entendés? ese era mi papá y ese cuando yo creí que no me enseñaba nada me enseñaba todo y cuando lo único que heredé de mi papá fue esta facilidad para no ser plata para cagarme siempre con lo de la planta noble pero realmente eso fue mi papá yo vengo de un padre que me cagué de orgullo el otro día fuimos a comer a la casa de Paulini estaba Pose estaba Feynman estaban un montón de amigos y Pose dijo a todos el papá de Babi puso la imprenta a trabajar gratis toda la vida se fundió 20 veces porque laburó para el radicalismo gratis y yo me cagué de orgullo a ver si esto les enseña a todos un poco lo que hay que hacer cuando uno tiene un ideal yo también laburé gratis hice llegar alfonsín gratis me comí cuatro negocios del radicalismo para bancar la campaña de moró en San Isidro mirá que la cagada que me mande de moró en San Isidro pero no importa hoy mis hijos no me pueden enrostrar nada y lo que le dijo a María Paz a Federico y a Leandro y a mis nietos es un apellidazo un apellido que hoy me entero que somos familiares de Mitre y a mí no me asombra ser familiares de Mitre porque mi apellido pesa mucho más que Mitre entonces realmente eso es lo que quería decir que la dignidad el orgullo papá nunca me dio un peso siempre me dijo si querés algo gánatelo yo me acuerdo que iba a laburar a los 13 años en la imprenta de él y cuando llegaba a fin de semana le decía papá hay unos mangos que laburé toda la semana bueno descontate lo que comiste y la ropa y fíjate cuánto te tengo que dar y yo pensaba en ese momento que papá era un gran hijo de puta era un vasco la realidad es esa y después me di cuenta que soy quien soy por él porque aprendí a ganármelo entonces un día dije claro como no me sirve laburar con él tengo que empezar a generar cosas por mí y empecé a fabricar remeras y a vender remeras por la calle y mi papá nunca dijo mi hijo no puede vender remeras por la calle y dijo muy bien te sirve hacerlo te sirve hacerlo entonces un día mi hija le dijo a un amigo en común porque estamos siempre mal voy a limpiar casas porque la guita no me alcanza decirle a mi papá que cuando digan la hija de baby de checopar limpia casas y a lo que yo le respondí que orgullo que me digan la verdad que tu hija muy bien se abrió camino limpia casas y no está colgada esperándote a vos entonces realmente el orgullo y la dignidad los varones son laburantes 24 horas por 24 son terribles y alguna vez me dijeron mis hijos papá no tengo una casa no tengo un departamento y yo les he dicho yo los puedo guiar no puedo ayudarlos porque vienen de un papá que aunque ustedes crean que salió del mismo lugar que Tinelli nunca cobró lo mismo que Tinelli y que a mi los puntos de rating no me los pagan me los da el público y que yo no laburo pidiéndole guita a los políticos para hablar bien al contrario me sacan guita para hablar mal por las multas y los juicios entonces viste son formas que uno elige de vida no soy Robin Hood ni me hago bendita tengo plata vivo bien me doy mi gusto pero no le pido nada a ver no quiero personalizarse estoy diciendo que cuando me planto acá a hablar de mi ley y digo que es un mentiroso y me dicen ojo que perdés a la juventud no la voy a ganar porque dentro de tres meses mi ley se va a caer a pedazos y los pendejos me decís voy a tener razón es un engaña pichanga porque si mi ley sube va a subir para la hermana y los cuatro que lo siguen no para vos a ver si te crees que mi ley te va a dar algo entonces cuando hablo de los políticos todos son todos iguales ahora vienen todos a chuparme el culo la reta el otro el otro el otro el otro hasta que venga la época de las elecciones ganen y no te contesten más el teléfono para una nota por eso siempre distingo a Ritondo distingo a Pato Bullrich distingo a Macri que me han llamado siempre cuando no eran nadie cuando volvieron al llano pero la verdad que ya esta edad mía no te come ni la punta ¿entendés? no te come ni la punta lo que hay que decirle a los pibes que laburen y no tener nosotros los padres la culpa de que no tienen bueno no tenés generatelo y no llenarles el culo de plata y de viaje para que te quieran y tampoco andar pagando con plata los errores de tu matrimonio porque si son infelices en la casa el padre y la madre por más que le compres viaje auto cero kilómetro colegio bilingüe universidad paga el chico va a hacer una mierda toda la vida porque se dio cuenta que lo estuvieron sobornando para no ver la realidad de no tener una familia lo importante es el continente que le das en tu casa me parece porque igual siempre los hijos te reprochan les vaya bien no les vaya mal son como Cristina Kirchner cuando le va mal la culpa es tuya cuando le va bien no te lo cuentan entonces realmente hay que investigar un poco el fenómeno que estamos viviendo social para darnos cuenta cuál es la culpa que nos hacen creer que tenemos como clase media para bancar 120.000 atorrantes que te rompen las pelotas todos los días y ahí está te hablan de la derecha te hablan del imperialismo te hablan de los ricos pero no se agachan a ser ricos no se agachan a laburar no se agachan a empezar un futuro no se agachan a plantar un rabanito no se agachan a darle dignidad a los hijos lo único que saben es tener cría y pedite plata a vos que se los mantenga entonces en realidad yo hijos bobos no mantengo más creo que es la historia sabés que vos mencionabas a Javier Milei y sabés cuál es la idea y la propuesta que tiene Javier Milei con el tema de los planes entregárselos para el manejo de los intendentes ahí sí no se van más los intendentes que van a tener el manejo de los planes sociales porque lo que está pervertido es el sistema de entrega de los planes sociales uno hablaba de Karen Stanley también la mencionamos acá Karen Stanley se ampliaron los planes durante el gobierno de Mauricio Macri pero no se cortó ese sistema podrido de darle los planes a los punteros hoy los punteros están convertidos como lo estamos viendo acá Beligoni en referentes políticos que manejan enormes cantidades de personas sometidas por unos dineros y las movilizan de acuerdo al provecho del referente también es una historia ¿no? el último que van a hablar porque todos la pasamos muy mal en algún momento y siempre hay uno que te dice me entregás el culo si tenés dignidad no lo entregás ¿no? hay que ver la comodidad también de hacer de piquetero porque si tenés dignidad no entregás el culo preferís pasar hambre yo conozco mucha gente dentro de la Villa La Cárcoba en la Villa La Cava que prefieren llevar cartón a la casa y no agarrar un plan ¿entendés? porque también esto tiene que ver con la indignidad porque cuando vos ves que tienen un teléfono mejor que el tuyo cuando vos ves que tiene una campera mejor que la de tu hijo cuando vos ves que tiene unas zapatillas mejores que las tuyas no tienen dignidad no es que no tienen plata no tienen dignidad es verdad el tema que aquí del otro lado de la balanza sabés lo que está cuatro cinco generaciones de familias que no saben lo que es trabajar lo que pasa es que no se los podés tocar porque te convertís en un facho gorila xenófobo finófobo porque a la intendente de Moreno a la intendente de Merlo a la intendente de Morón a la intendente de la matanza esto le conviene entonces si hablás como hablamos nosotros personales le estás cagando le estás montando el conejo al mago sí, claro pero la realidad es que a ellos por eso ustedes hablan porque son la derecha imperialista no mentira no me corrá con eso hijo de puta a vos vos hiciste una industria de fabricar pobres y vos laburás con los pobres y tu materia prima así el que hace remeras el algodón y el que fabrica el goma de auto el caucho vos tenés el pobre entonces le decís a la señora te doy un plan como dijo Cristina que no hay ninguna pelotuda y los inventó te doy un plan por hijo y yo me acuerdo cuando decían el plan por hijo y todos aplaudían y decían qué bárbaro no, no es bárbaro porque abrís la puerta para que tengan ocho planes ocho subsidios ocho hijos pero no va a Cristina toda la mañana con los bombones de Rapanuel a desayunar con los pibes que están tirados a la calle y no comen tenelos y sabés que son futuros pobres son futuros miserables indignos y me van a votar a mi máximo y me van a votar a mi Juana no sé cómo mierda se llama la nieta ¿entendés? entonces sigan teniendo pibes y si hoy tengo dos votos de estos dos boludos tengo ocho para Maximoz en el día de mañana y tengo 160 para Helenita dentro de 30 años entonces seguimos con la dinastía de los ladrones porque los pobres esto me hace acordar mucho la edad media y el derecho de pernada ¿no? sí el señor feudal el señor feudal y me acuerdo mucho también del maoísmo donde Mao te dice bueno vos tenés un quintal de trigo de este quintal ¿cuánto comés? dos gramos tomá dos gramos dame el resto que es mío esto es lo que hacen estos hijos de puta y nosotros no nos damos cuenta ¿entendés? pero cuando veas a los piqueteros no veas piqueteros mirá signos pesos cada uno de esos son un producto que venden Beregoni este Bereboni el otro el otro el otro son la industria del pobre que pagamos nosotros además que solventamos nosotros porque es un negocio redondo imaginate si vos al del caucho le regalás el caucho y al de la remera le regalás el algodón es rico en cuatro años y te toma de pelotudo entonces nosotros estamos regalando de la materia prima para la industria de ellos se lo pagamos nosotros pero no hay que negocio barro porque ellos no son no le dan planes ellos son putos con el culo del otro entonces realmente hay que empezar a ver que por qué no estuvieron 20 años sometidos con los pañuelos verdes con el INADI con el observatorio de los medios para que no hablemos porque si avivamos la gilada se les acaba el curro y Bereboni y todo se la cría y los Kiner son socios porque uno es proveedor del otro o sea yo te crío los votos para que vos seas y vos déjame ser a mí afaná tranquilo pero es un negocio redondo sabés que ayer la sesión fue polémica en algunos momentos se tornó un poco violenta porque prorrogaron por 50 años medio siglo el destino de 3 impuestos para financiar justamente estos organismos públicos que acá siempre los mencionamos el ENACOM el INCA la Defensoría del Público 2.000 millones para el INCA para hacer teta y metralleta sí, sí toda propaganda curros toda propaganda y la guerra cultural que te hacen los kineristas para instalarte su relato el que el que se opuso a esto fue Hernán Lombardi ¿no? porque ¿qué decía? somos defensores de la promoción de la cultura pero que no nos vendan gato por liebre y había en la tribuna un montón de actores y actrices K directamente que lo empezaron a insultar a putear a los gritos para para que se calle para que se vaya y para que continúe con la aprobación de este proyecto de ley que finalmente después se aprobó por 132 votos 5 negativos y 92 abstenciones ¿sabes cuáles fueron los votos que le dio la victoria al kirchnerismo? los dos votos del peronismo Randazzo tres cordobeses ligados Juan Schiaretti dos socialistas de Santa Fe votos peronistas que dicen ser que están en contra del kirchnerismo pero que acá les terminaron jugando a favor y ahí estaba como vos señalás en la tribuna estaban los actores de siempre Luisa Cuglioc Juan Palomino Mirta Bonelli Víctor Laplaz Telma Fardín y Tristán Bauer abrazándolos a todos yo te digo una cosa todos estos lo sabe Carlitos Monti yo me acuerdo que en el año 86 para no ser amargo con ellos porque esta chica ¿quiénes eran los actores? Juan Palomino Mirta Bonelli Víctor Laplaz Telma Fardín Turio y Papaleo me olvidé sí claro bueno son todos los que no laburan nunca y laburan si Santa María o alguno de ellos le da un laburo nunca los llaman por talento entonces este me acuerdo en el año 86 que no existía el kirchnerismo gente como esta nos encontraba en Batán en la esquina de Canal 11 que te decía che hay algo para hacer vas a hacer algo meteme a mí que estoy sin laburo gracias a Dios inventó el kirchnerismo entonces con el solo hecho de la asociación kirchnerista de actores y que te vea la hermana de Darín ya tenés una película en el en el Inca ya tenés alguna novela ya tenés alguna producción como la de Andrés del Boca que costó 33 millones de mangos hace tiempo nunca se pudo editar porque era una porquería pero la pagamos nosotros con Canal 7 esos son los beneficios que tienen por eso eran todos ahí a lo mejor a Víctor que lo quiero mucho pero hará de Perón en alguna serie con la Gori y Buneli hará Mujer, Mujer, Liberate y seguirán con esa parodia a ver qué pueden currar porque siempre cuando ves las películas del Inca que son los bodrios que te muestran en un canal Inca TV siempre aparece Palomino Bunet todos ellos aparecen en las películas esas que aparecen en color sepia te digo alguno de los institutos porque no es solo Inca no, yo no voy a defender a Lombardi porque Lombardi se puede defender solo inclusive te digo yo tengo una mirada bastante crítica a la gestión de Lombardi al frente de Lombardi pero muy crítica pero si hay algo si hay algo que preservó el gobierno anterior es que cualquier actor sea su pensamiento político y periodista tuviera trabajo en la televisión pública bueno cosa que hoy no sucede olvidate cosa que hoy no sucede Bonafini bueno lo que critico de Lombardi su permisividad que está bien es lo que corresponde para abrir el canal al pueblo fue plural pero vos sabés que ellos no o sea vos va con una escopeta de corcito y yo te traía con un cañón te digo mira Instituto Nacional de la Música Instituto Nacional del Teatro Bibliotecas Populares las producciones del Sistema Nacional de Medios Públicos que era lo que tenía a cargo Lombardi en su momento Elena Com Radio y Televisión Argentina y nuestra amiga entre comillas Lewin la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual te voy a contar esas son todos comités de perseguir a los que están en contra y perseguir a los que están en contra una vez fui al Enacom estaba Miguel de Godoy de director hablé con Miguel que es un gran amigo y me dijo mira teníamos 800 de la Cámpora pudimos echar nada más que a 400 hay 400 metidos imagínate cuando se fue Miguel de Godoy debe haber 2000 de la Cámpora dentro de Enacom ahora sí me contaban que en el INADI el director del INADI anterior cuando había algo mío que yo decía por ejemplo el auto es negro Claudio Presma salían corriendo con un papel los de la Cámpora salían acá hay otra de Bobby acá hay otra o sea la persecución sistemática al tipo que está en contra y nosotros lo permitimos también permitimos que pase el Gerard Canazzi por la puerta de la celda y se tire un pedo en tu cara que haya un instituto por ejemplo de Miriam Lewin de la Defensoría de los Medios de las Audiencias cuando esta mujer hizo mierda a Beatriz Salomón y al doctor este como se llamaba el pediatra viejo Sokoliski esta mujer que ha hecho la antitelevisión que ha destruido la imagen de una compañera que le hizo mierda de un programa producido por el otro sinvergüenza de Pergolini hoy esa mujer que hizo mierda en televisión y discriminó a una mujer hasta llevarla a la muerte porque se enfermó la negra de los disgustos donde la asociación argentina de actores se abrió de gamba y se cagó en ella todos estos hijos de puta hoy te manejan lo que vos tenés que decir fíjate vos esta es la Argentina de Montana buen día cuando decimos las cosas hay que decirlas completo mi ley no fue lo único que faltó también tenés que decir faltó la mitad de los diputados de Juntos por el Cambio la mitad faltaron son mucho más que mi ley y a la hora de votar 50 años de subsidio para la supuesta cultura muchos la mayoría de los Juntos por el Cambio se abstuvieron hay que decir toda la película completa le pongo otra cosa que a ver si usted es muy inteligente a estos planeros no lo pueden mandar a hacer el Néstor Kirchner ese gasoducto ahí tienen laburo para todo que lo lleven ahí en vez de ese piquete ponen caño miles que tienen kilómetros para poner se van a entretener primero le voy a contestar al mileísta eh ustedes están haciendo con mi ley lo mismo que Apero Macri Apero Cambiemos yo no hablé de Cambiemos y si Cambiemos faltó se van a la puta que los parió estoy hablando de mi ley porque Cambiemos es más de lo mismo pero mi ley venía a cambiar la política venía a ser diferente por eso critico mi ley porque él venía a no estar con la casta que era algo diferente el disruptivo el disruptivo y no es nada es igual que todo entonces no me vengas con ah pero Cambiemos contemos toda la historia completa yo no estoy contando ninguna historia estoy hablando de la falta de mi ley no ninguna historia acá no hay ninguna historia que contar ¿entendés? entonces no vengas a defender a mi ley porque es un mentiroso porque realmente además te digo una cosa yo con mi ley primera vez que lo criticamos dijo les voy a hacer juicio a todos ¿quién sos? ¿quién sos? ¿de dónde me vas a hacer juicio? para que le hizo juicio a cinco periodistas sí para que entras al baile si no sabes bailar entonces decir la verdad no me involucro ¿con quién viajo ahora? ¿saben con quién viajo? está en Colombia ¿no? sí ¿con quién se fue a Colombia? debe estar dando unas charlas no estaban reunidos con la hermana seguro con la hermana seguro ahora te averiguo ahora te averiguo exactamente entonces ¿sabés qué pasa? si mi ley no tiene pelotas para meterse en el ruedo a que lo critiquen ¿o vos te crees que todos vamos a decir que el lindo tenés el pelo? va nadie defiende a la reta estamos hablando de todos ¿saben qué pasa? si no fueran todos inútiles esto no estaría pasando en este momento esto pasa cuando son todos inútiles a mí no me hagan el ápero Macri porque a mí me importa un carajo ápero Macri Macri la reta ¿cómo se llama? Cristina Alberto me importa todo un carajo todos viven del sueldo mío y ahora van a vivir más de tu sueldo porque a pesar de lo que dice Gabriela Cerruti la vocera presidencial la portavoz es el cargo portavosa portavosa como me pone decilo en inclusivo se llama portavosa nova la funcionaria de los 365 mil pesos que se creó con el cargo del ministerio ya me quedé corto porque ese recibo de sueldo lo tenía hace dos meses atrás hoy debemos estar en los 400 mil solo el 10% de los argentinos van a perder los subsidios y es la buena noticia que te presentó Cerruti buena noticia hasta ahí nomás porque si te digo que ese supuesto 10% va a darle al fisco por año 73 mil pesos más por año esto significa unos 7 mil pesos más por gas y energía eléctrica porque te quitan el subsidio son 921 mil 778 titulares de energía eléctrica en ambas 760 mil de gas ellos apuntan a ese universo que lo definen por una situación socioeconómica y una situación geográfica o sea no es lo mismo el de Lugano que el de Puerto Madero eso sí el de Puerto Madero si está desocupado y es una jubilada que heredó o es un joven que heredó ese departamento está en problema vamos a ver cómo es el tema de los subsidios porque no es tan fácil quitarle el subsidio a los que supuestamente más tienen además ahora meten impuestos también a los que ganan un poco más de un poco ya no saben más a quién ordeñar o sea ellos no laburan se rascan las pelotas todo el día se van con jubilaciones enormes se llevan guita a dos manos y a vos te sacan plata todo lo que es insoportable este sistema ya es insoportable son 75 mil pesos más por año es mucha plata Rodrigo Porto ¿cómo estás? Sí, Bavi ¿cómo te va? Buen día buen día para todo el equipo mirá estoy acá en la avenida 9 de Julio y Belgrano donde está el desarrollo social de la nación el programa es el siguiente Bavi adentro del ministerio vos tenés a el funcionario de Juan Zabaleta Pablo Pais que está descargado de los planes de potenciar trabajo ¿no? está recibiendo a 7 piqueteros entre ellos Eduardo Belibón y Mónica Azul del MST todos están deliberando los piqueteros piden partidas alimentarias aumentan los planes entonces hay que ver qué pasa después de la reunión ¿sí? a ver si hay acampi o no hay acampi si sigue la protesta acá tenés una maría de gente la pregunta es esta ¿no? los planes son para 20 años de los piqueteros o sea hay que mantener 20 años más a cada uno de ellos o son 6 meses si no encuentran laburo se les saca el plan acá vos tenés mínimo dos generaciones claro mínimo vos tenés gente de 35-40 años y los hijos tenés dos generaciones y los viejos fijate los más viejos también son de la misma familia sí y bueno afuera eso tenés por un lado afuera tenés el ranking de olores si me permitís el ranking de olores 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 ¿por qué? el puesto número 3 tenés todo el olor de lo que es este choripán los guisos de las ollas populares que aliviar no viene bien pero es fuerte el olor sí el puesto número 2 marihuana cerveza y el puesto número 1 el puesto número 1 lo que más se siente que es el olor a pipi a orina sí sí terrible la gente que vive ahí hace arcadas porque como defecan y orinan cerca de los árboles en todos esos lugares hay baños se instalan los baños sí pero no alcanzan y después lo más lindo que se vuelcan los baños y cae toda la marda en medio de la calle ha pasado esta es la realidad del país que una Argentina que se parece a Europa imposibilitando también trabajar a toda la gente que trabaja en el microcentro un Buenos Aires tan bello enchastrado de mierda los mozos trabajan para decir no el baño no podés pasar no te cobran y ligarse trompadas también total después ellos se van se retiran y es la ciudad que tiene que hacer la limpieza y se hace con los impuestos de los porteños ahora sí Rodrigo si te ves un segundo más sí te puedo pasar con Micaela que es la encargada de un local de zapatos dale te parece dale pasame te la paso mirá un segundito vamos a pasar un segundo a Micaela mirá paso a percibir silencio nada que ver porque ahora estoy dentro del local para que aparte la barra siendo mujer siendo mujer está solita tiene que estar abancándose realmente un montón de circunstancias no están en la puerta del local ahora el local está sobre sobre Lima Lima al 100 y los piqueteros están sobre los jardines sentadas de 9 de julio están copando todas las garzas de metrobús pero yo tenía el hard body con Micaela ¿cómo no? cargada de un local de zapatos para que nos cuente cómo es convivir con los piquetes ¿cómo estás? ¿cómo estás Micaela? hola buenas tardes buenas tardes mucho gusto contame cómo es tu vida ahí de rehén de los piqueteros nada con miedo ajá no se puede trabajar hoy bueno estamos bastante tranqui porque están sobre la 9 de julio y no sobre Lima pero igual gente a comprar no va y no muy poca son días que se pierde el día de trabajo porque no hay nada no entra gente ¿alguna vez fuiste agredida pidiéndote un baño queriendo entrar algo de eso? sí pidiendo entrar al baño y cuando le decís que no ¿qué te dicen? y no te miran mal hace un mes más o menos también me entraban y me robaron un día así de las marchas ajá explícale a la reta eso ¿no? sí como porque vos pagás impuestos tu jefe paga impuestos al municipio de Buenos Aires a la comuna sí obvio todo bueno este ¿he seguido esto que te pasa Micaela con los piqueteros? sí por lo menos dos veces por semana hay algo distinto y cuando no hay dos veces por semana la gente no llega hasta ahí por la duda que hay un piquete y sí ya ni vienen para este lado se complica bueno mi amor te mando un beso grande y suerte dale saludos gracias chau Micaela bueno muy buena nota Rodrigo Porto para que vean el egoísmo yo hablaba del egoísmo de los piqueteros este es el egoísmo de los piqueteros esto es lo que están viviendo los negocios a ellos le importa un carajo que Micaela se quede sin trabajo total el problema es de ellos de Micaela ellos van a conseguir lo que quieran aumento tarifas planes que los boludos los políticos le dan bueno Rodrigo muchas gracias no de nada cuídate compañero hasta luego gracias abrazo me pueden sacar a Cullini al aire que está hablando por TN cuando termina que salga Cullini que se hizo una croquiñola en el pelo bueno que salga Cullini no Fabio Fabio realmente la pasa muy mal muy mal te digo pues soy cliente de él y he ido he ido días hacele juicio no a él le corta bien pero se hizo algo raro en la cabeza Cullini decíle que se vaya a cortar a otro lado lo disimula muy bien ¿qué se hizo? croquiñol parece mi tía si se bucle se puso se bucle está loco bueno si le gusta está bien Luis 15 está loco Luis 15 bueno muy bien estamos tratando de hablar con Cullini que tiene los piqueteros en la puerta parece que Beriboni este Beriboni 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 nunca me sale dice que va a haber un piquetazo de 4 días dentro de 2 semanas si 2 semanas cortamos todo Buenos Aires se terminó si se terminó mandamos nosotros nadie va a trabajar nada se acabó manda Beriboni que caos para la gente que está mirá lo que es el sur con el COVID también a mí me da muchas gracias porque de un décimo noveno en la fila que Beriboni que iba a los programas de panelistas ahora pasó a ser más o menos Che Guevara de la Argentina si exacto con la gorrita del polo obrero si tenemos una facilidad para inventar monstruos tengo un dato que demuestra también el doble discurso y la doble moral hace poco se conoció esta profesora de historia que no va a obedecer la orden o lo que decidió el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hace lo que quiere la anarquía claro si Cristina Montserrat Hendrixe que también se presentó como una especialista como una abogada esta chica trans que es la docente de Palermo que va a seguir hablando en idioma inclusivo hay una parte de la historia que no fue tan inclusiva y que no se conoce te la cuento sintéticamente fue la abogada de Victoria Donda cuando fueron a apretar a la empleada doméstica por hablar públicamente cuando me da la nota Arminda Banda Oxa en tele la fueron a apretar quien esta que ahora habla de inclusión la docente de historia Cristina Montserrat Hendrixe esta muchacha Banda Oxa no hizo ninguna denuncia la arreglaron la denuncia la investigó Marijuan que es la denuncia penal la denuncia civil Donda les hicieron firmar que no se podía difundir los detalles del acuerdo pero Donda más allá de que decía que era todo mentira puso lo que había que poner o sea lo tapó pagó la demanda civil la ganó la empleada doméstica y el reclamo se abonó si fuera tan fácil pagar la fiesta con un millón cuatrocientos pagar la cagada que le hicieron la negreada a la pobre chica arreglando en una porque necesitas es el discurso de Alberto en los nuevos tiempos de la justicia se arregla todo con plata bueno menos mal a los periodistas no sirve porque así no perdemos tiempo siendo declarada tribunales por pelotudeces Fabio Cullini ¿cómo estás? hola David acá estamos viendo como a ver si me traen un choripán decidite o te ponés la remera esa o te ponés los rulos porque las dos cosas juntas el impacto visual es terrible decidite decime qué impacto visual tengo y nada ponés una camisa abierta verde bien milica macho argentino y los rulitos los podemos dejar pasar pero las dos cosas juntas acá estoy con Carlitos Monti con tu víctima Carlitos Monti hablando seriamente yo sé que te están fundiendo contame no bueno me están fundiendo obviamente mira te voy a decir algo esto viene a extorsionarlo yo a ver cuando hablo del ministro hablo de Juan Chizabaleta pero no hablo del gobierno porque el tipo yo lo escuché cuando dijo pico y pala lo que pasa es que después del gobierno hay una diferenciación con estos piqueteros viste a uno le dan bonos porque están en el apoyo de Albertico si y estos no entonces todos reclaman pero todos hacen negocio es extorsión entonces el ministro no le dio a ninguno el bono se lo dio Alberto a este Pérsico Navarro y a este delincuente y a todos estos que están acá atrás son delincuentes porque está bien que protesten pero no pueden cortar todo el acceso porque no dice no ahora circula acá pero está toda la ciudad sitiada cortada porque manejan tan mal la organización la policía que no hay los muchachos esto pero bueno después de la reta viste quiere ser presidente Felipe Miguel quiere ser jefe de gobierno viven en las fratóferas estos muchachos te lo digo esto como también le digo a los otros ya con todo lo que vos decís que estamos todos de acuerdo da vergüenza y la verdad ¿a dónde vamos? va bien hay rumbo porque vos sos el que paga impuestos a vos te tienen que priorizar no a Berigoni este Berigoni pero por supuesto a los laburantes pero esta gente la generaron ellos mismos y ahora lo tienen el clientelismo político lo que pasa es que todo lo diga una historia nueva pero escúchame vos sos amigo y nos escuchamos hace 30 años te hablas como yo hablaba hace 20 años de los almácigos de pobre que los riegan los crían para tener votos no importa que no tengan cultura que no tengan huesos sanos que no tengan nada los crían 8 o 10 por familia me aseguro los votos de máximo esto es lo que estamos viviendo y bueno y los que vienen qué van a hacer ahora pues me tengo que morfar un año de este gobierno en vez de agarrar y juntarse todos y solucionar el pequilombo reglas claras y después contaminan a todos los nuevos sí pero ¿sabés qué pasa? cuando entren cuando entren los nuevos y no son de ellos no los van a dejar gobernar entonces a todo esto vas a tener 120 toneladas de piedra más el pelotudo de que tiraba las bengalas o sea vas a tener te van a tomar la peluquería ¿sabés quiénes van a salir a la calle? ¿quién? los laburantes nos están pelando la alcancía claro y la gente no se está dando cuenta cuando llegue y vea la alcancía que ahora tiene más siempre llegamos tarde hermano siempre tarde yo repito lo mismo que vos la gente viene y me dice grande Cuccini qué bien las palabras que decís sí bueno compañía vos este vos el otro y yo le digo y escuchame ¿y vos dónde estás? no pero vos te ponen un micrófono ponete en bolas en el obelisco juntate 20 monos que se pongan en bolas cuando vienen los medios agarré y decílo hermano o salgan a la calle a protestar yo hablo por mí no puedo hablar por todo el mundo hermano Cuchy soy Carlos escucha una cosa Cuchy nos conocemos hace muchísimo tiempo vos venís para que la gente lo sepa de un año y pico de pandemia donde nadie entraba a cortarse el pelo fue un desastre para las peluquerías vos fuiste uno de los propulsores de la reapertura con protocolos pero la reapertura al fin de las peluquerías lo fundieron lo fundieron a todos y ahora desde hace un tiempo vos tenés que soportar el tema de los piqueteros digo ¿cómo hacés Cuchy para salir adelante de esta situación? perdóname ¿quién está a cargo de todo esto? ciudad nación todos se lavan la mano viejo entonces yo no pago los impuestos y dicen este es un evasor no quiere pagar rebelión pero pues ya se van a cagar ¿qué le voy a dar? esto todos se la llevan ahora vos mirá este es el mejor ejemplo un año y medio sin poder abrir la puerta el día que le abre le aparece este ganso y le ponen 120.000 personas en la calle ¿qué más querés que haga? que se lo culé te dice poné los empleados en blanco hijo de puta son una lacra todos son todos cómplices ¿sabés por qué muchos se callan la boca? porque tiene que seguir curando el sueldito hermano es verdad es como cuando es como cuando te agarran los boludos de tránsito de la capital y te paran y te piden mata fuego y seguro y pasa el ómnibus naranja y blanco con 2.000 arriba y 300 en el techo que van para la marcha de la 9 de julio sin goma con todos los neumáticos gastados el otro día puse este ejemplo le digo flaco le digo vos me parás a mí y cuando están las manifestaciones estas no a mí me mandan nosotros somos los boludos que tenemos que pagar la BDB lo mandan a sacarnos plata a los ciudadanos no te digo la verdad te lo digo Horacio Larreta quiere ser presidente vamos 2023 va a cambiar el país Felipe Miguel Sola Acuña después Massa te lo digo el otro lado Scioli todos quieren ser presidente en este país hermano además no sirve ninguno entre todos no haces un guiso pero no tenga la menor duda Babi te digo la verdad yo ya tiré la bandera viste yo hago la mía como tenemos que hacerlo hasta que la gente se avive Fabio encima ustedes tuvieron un sindicalita de peluqueros que fue un desastre no sindicalita de peluqueros Santos Abel Hernández le acaba de entrar una denuncia penal que la hizo la diputada Paula Oliveto terminó estar en el juzgado de Ariel Lijo por malversación de fondos es un delincuente ese es el mejor el peor ejemplo que tienen los sindicalistas bueno Fabio que viven en la oscuridad en ese sentido yo te quería preguntar Luis Luis Gazzuza te saluda que bueno también se mete la corrupción vos la viviste de cerca ¿no? y los acomodos en medio de la pandemia vos no podías trabajar y otros conocidos peluqueros sí sí claro mi primo es Serini que es cómplice de este corrupto sí que hubo votaciones y le mandan la hornita porque son cómplices después son que venden glamour ¿viste? en el shopping a ver Roberto Giorrano este fue el causante que le 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 hizo todo el quilombo que que terminó en una quiebra eso no es nada mi primo en plena pandemia podía ir a cortar el pelo al presidente y lo dice públicamente y yo fui ¿eh? entonces es una joda este país es una joda yo mi vieja tuve que un año para verla entonces ¿dónde está la educación la formación los valores? ¿dónde están? ¿a dónde nos fuimos a parar? esto era avenida de mayo y nueve de julio ¿sí? ¿están ahí? estamos acá bueno avenida de mayo y nueve de julio pleno centro histórico de buenos aires hermano hoy es la villa nueve de julio nos contaba nos contaba ahí está la piquetera cantando mirá a ver poneme TN poneme TN a ver a ver espera que ya se transformó en una estrella a ver tenemos TN sino que también hay otras en plaza de mayo ¿no? en plaza de mayo escuchá eso está comentando estaba la piquetera cantando con el micrófono haciendo show es increíble esto choripán piquete bailanta y ahora me pongo acá me voy a poner un puestito viste que lo aparte mirá lo cómico que es te mandan inspectores a los bares si a Porto Madero por sanidad y esto muchachos ¿dónde están los inspectores? bromatología ¿no? es verdad que hay mucho olor a pis y a caca no tengan la menor duda cuando se van los muchachos olvídate pero esto es Argentina y te pregunto en el medio de eso están los choripán y están las bebidas y todo y el faso por eso por eso por eso los pelotudos somos los que los que tienen comercio los que invierten son los pelotudos y también los empleados en blanco están blanqueando pero ¿por qué no se van a cagar? en el Ministerio de Trabajo te mandan los inspectores y según la OIT la Organización Internacional pará, pará tengo las noticias esperá, espérame en línea bueno Fabio contame sí no, no te decía que es cómico porque el Ministerio de Trabajo te manda en inspecciones y los mismos inspectores están en negro y después escuchás al delincuente este de Ligoni aparte mueve una masa o sea tenés que mover una masa y cortar la ciudad a cagarte en todo no respetan la Constitución yo te digo la verdad esto ya es tierra de nadie pero acá no hay conducción ni de la oposición ni del oficialismo una vez una vez se lo dije a Larreta le digo bueno te das cuenta que a vos te putean no a Macri ni a a Fernández a vos te putean porque la gente putea esto es capital el que tiene que encargarse de esto es Larreta a él lo putean claro claro pero él tiene que encargarse me tiene que dar un subsidio a todos los comerciantes venir a pintar la persiana y después quiero ser presidente en el 2023 yo tengo miedo porque la lapicera hay que usarla viste así dicen hay que usarla la lapicera pero a Larreta le tiembla mucho la mano para usarla no bueno eso no eso no porque no no apto físico para todos todos los políticos rinoscopía para todos un abrazo hasta luego chau negro hasta luego sabés que tengo amigos que son pasionarios pero se caen a la banquina y no me gusta hay un límite un dato para que tengan en cuenta las autoridades del gobierno de la ciudad que me pasan los vecinos como les iban a poner multa a los micros por arrear a la gente por llevar a la gente en la 9 de julio ¿sabés dónde están estacionando todos los micros? en Lugones en Amancio Alcorta frente al Borda claro allí están y los hacen caminar y te cortan desde allí hasta la zona bueno buen invento o sea que no se los puede parar los paraban acá y estacionaban yo me acuerdo cuando daban vuelta daban vuelta por la ciudad los micros porque no los dejaban parar entonces los esperaban dando vuelta por la ciudad multa multas carísimas así como nos cagan a nosotros a multazos cada vez que estacionás bueno y lleven la grúa que se lleven los micros a ver si tienen cojones en la ciudad mira yo tengo un amigo mío que se llama Horacio Cufre está escuchando el programa y está indignadísimo por algo que está sucediendo dice lo siguiente durante 50 años tuve la posibilidad de obtener con mi esfuerzo tres propiedades de las cuales dos son comerciales donde desarrollo mi actividad profesional y la tercera es vivienda ahora tengo que pagar bienes personales y cuadruplicaron y a su vez indexaron los montos en concreto gano 250 mil pesos y debo pagar 430 mil de bienes personales más los adelantos correspondientes o sea 430 más 430 mil en 5 cotas el segundo por tal motivo pago más de lo que gano mensualmente esto es un delirio absoluto existe alguna posibilidad de un amparo o algo judicial dado que me resulta imposible o debo seguir perdiendo ahorros disculpa la angustia los saludo atentamente yo le voy a dar un número no porque sea un negocio ni porque sea auspiciante como mi hermano que se llama agustín rodríguez que es mi abogado y que te va a asesorar cómo hacer el amparo si querés lo haces con tu abogado pero si lo llamás el número es 155 307 6469 155 307 6469 caguemos los amparos agustín rodríguez 155 307 6469 lo puede llamar a partir de ahora y digale doctor cómo hago para ampararme yo tengo negocio en tal lado me cagaron en tanto el auto me lo llevó la grúa y estaba bien estacionado vamos a empezar con los amparos parece que no responden pero si todos nos amparamos a la justicia y le caen 200.000 amparos por día vas a ver me acuerdo cuando fue el corralito agustín hizo 3.000 y pico de amparos en 3 días en la radio jubilados que no le iban a devolver mala plata y se la tuvieron que devolver entonces bueno creo que van a funcionar ya que la justicia tiene tanto tiempo para perderla en boludeces que amparo 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 amparémosnos yo voy a hacer un amparo por la libertad de expresión ante los instamentos internacionales por esto del ministerio de la palabra el ministerio no puede haber un ministerio de medios defensa del usuario no puede haber la audiencia no defensa del usuario no está no no es es multa multas por decir la puta que lo parió que te censura la censura censura la palabra si vos opinas sos discriminador sos facho claro o sea un periodista un periodista que dice esta mujer afana es chorra no juicio porque es mujer déjate de romper las pelotas es chorro es chorro déjate de romper las pelotas si que no sean policías mediáticos además también también que querés teníamos los pañuelitos verdes cada vez que vos hablabas te venían a la puerta te rompían la radio la camión que son la gestapo te acordás el colectivo que andaba toda vestida de gestapo con el pañuelo verde se creían que venían a llevarse por delante de las actrices ahí Johnny Depp marcó un precedente marcó un precedente del abuso del hombre no del hombre a la mujer de la mujer al hombre si acá Bavi tenés un mensaje que están preguntando por qué los que cobran un plan social pueden votar por qué los que pueden votar todos los argentinos porque todos los ciudadanos pueden votar son derechos claro no se puede votar un precio igualmente los que no podían votar son los que estaban detenidos ahora pueden votar ahora también pueden votar pero está bien tienen que votar todos no podés quitarle la posibilidad porque es un ciudadano por favor lo que no tendrían que cobrar plan social son los extranjeros indocumentados claro eso no tienen por qué cobrar plan social y menos votar y menos votar por favor que eliminen todos los planes y después que empadronen nuevamente para ver cuántos quedan en realidad dice Daniel de Rosario y además los planes es fácil le da 6 meses al tipo y mientras tanto le decís bueno mirá vamos a hacer vaca muerta ¿te interesa ir a laburar allá? no bueno mirá hay un hospital que hay que pintarlo ¿te interesa? no tercera posibilidad que no te saco el plan listo anda a conseguirte laburo que te lo consiga tu viejo y quitarle el manejo a los punteros el estado se ponga a trabajar hoy Beliboni tendría que estar preso hoy Beliboni tendría que estar preso no solo él pero si es sencillo yo llego a cortar la calle acá y voy en cana pero en menos de 20 minutos decime por qué no se lo llevan en cana y también terminar con esto de estar de los dos lados del mostrador es como que muy raro son funcionarios la queja social de qué Beliboni por ejemplo yo corto en una calle y voy en cana igualmente hay que averiguar bien con algún abogado si no corresponde a una figura legal el tema de la extorsión de quedarse con dinero de esos planes llamame a Ritón sí eso es un delito el tema es quien denuncia yo le pasé todo el informe se lo pasé a la gente del ministerio de desarrollo que ellos supuestamente ahora están para cambiar las cosas y hasta ahora no tuve respuesta porque ellos supuestamente están buscando y juntando denuncias anónimas de personas que se quedan con un plan tienen 4.400 denuncias anónimas yo les di una denuncia con nombre y apellido acá está hagan algo ¿van a hacer algo? no ¿puede ser una pregunta? ustedes que son los especialistas son los que tienen la información la aposta ¿por qué Zabaleta no los quiere recibir? Zabaleta no los quiere recibir porque acá hay una gran interna por esta cuestión de quién maneja la plata estos son los piqueteros no K son los piqueteros de izquierda además recibirlo sería empezar a negociar los otros trabajan todos con Zabaleta perdón no, no o sea trabaja los otros no los albertistas bueno los albertistas bueno pero son los otros también son los otros recibirlo sería el comienzo de una negociación y no puede lo que pasa es que si lo recibe después los otros les van a pedir también lo mismo lo que pasa es que me dejan hablar porque estamos hablando todos juntos recibirlo significa empezar a negociar porque yo te voy a decir queremos más bueno ¿qué le contestás? ¿sí o no? espérenme y lo vas a tener en dos días de nuevo no podés empezar la negociación es eso es abrir la negociación para que después los que están cobrando los albertistas te pidan más lo que pasa es que es una distorsión los que están hoy en la calle los que están hoy en la calle a diferencia de los que están en el gobierno que no están en la calle que son Pérsico Grabois los otros dirigentes que están con Alberto Fernández les están cumpliendo con por ejemplo la la distribución de fondos para los comedores para estos que están en la calle hagamos periodismo ágil no empecemos a que le están cumpliendo o no están cumpliendo todo lo que hacen todos es ilegal claro pero por eso no salen en la calle no expliquemos la ilegalidad expliquemos lo legal no es una ilegalidad es que a los que están con el gobierno les cumplieron el pago de los comedores no hay que cumplir nada acá hay que hacer como los países desarrollados no hay que cumplir una mierda hay que cumplir pero que cumplir que cumplen estos mierdas bueno pero es lo que hay hay que decirle 6 meses tenés plan no tenés te lo saco igual sabés como se reduce al 10% porque no vas a tener que mantener a una como el otro día en televisión una cara dura que van y le preguntan ¿cuánto hace que no trabajás? 16 años tendría 36 o sea en la puta vida laburo y vos lo bancás y yo no le puedo comprar a mi nieto un par de zapatillas y le tengo que pagar a estos vagos pero ese es el problema porque el estado argentino no quieras explicar no hay estado estado y república no hay estado acá hay un tipo que es un delirante una mujer que es nefasta y se quiere salvar de los delitos que cometió el hijo que quiere pegar el culo en el gobierno para seguir afanando no hay estado se llama estado porque hay estado de derecho y sabés como empieza una palabra simple tu derecho termina donde comienza el mío todo lo demás no lo discuto más acá y en la tele cuando empieza a cambiar día y el otro a explicarme no me pelotuden con eso acá no hay estado vos no me podés hablar de lo que el gobierno le otorga y no le otorga cuando no le tienen que otorgar nada y cuando además no te pueden cortar la calle y cuando además estos tarados que aparecen no pueden ser líderes una mierda juntar 2.000 pobres para extorsionar no es un negocio entonces no me expliquen que le dio el 2% del 3% de la caja de alimentos poronga no me expliques nada porque estoy nervioso no me expliques nada la única verdad es la realidad los hechos tenés 120.000 atorrantes cortándote la calle todos los días extorsionando a los gobiernos a todos los gobiernos el negro que tiró los morteros iba a ser intendente un tipo con un ómnibus rompió todo hizo mierda todo se cagó a tiro está en la calle esto es el estado esto es anarquía ok ahí tenés el caso del amigo de Carlitos Horacio Cufré Cufré el castigo al que tiene tengo amigos que están comprando en España en Estados Unidos en Italia cualquier cosa un monoambiente sacan la guita de la Argentina eso es el estado cuando en cambio de incentivarte al que más tiene ayudarlo porque el tipo da laburo porque tiene tres casas tienen que limpiar los vidrios de una hay laburo no castigo castigo y siempre ordenen la misma vaca hasta que un día la vaca se cae tuberculosa flaco entonces no va pero miren chicos ustedes que laburan hace años conmigo lo único bueno que yo tengo como periodista es anticipar lo que va a pasar cuando les conté que mi ley se caía en tres meses nadie lo podía creer porque era súper mi ley como te vas a enfrentar al león me comí de esto en 30 años 40 ahora le estoy diciendo que la revolución está en marcha la gente no aguanta más la gente dijo basta aunque lo digan en silencio es basta no le crean ningún político la decadencia del imperio democrático es terrible no le creen a ninguno los detestan vos sabes una cosa yo la quiero mucho a Carlos Lozada es una amiga es una excelente senadora sé que labura mucho ayer arrancamos con 3.2 entró Caro a saludar y nos fuimos a 2.5 se fue Caro hice un monólogo y nos fuimos a 3.5 ¿qué te estoy diciendo? que los políticos no los quiere escuchar nadie mi papá siempre me decía entonces ¿por qué recuerdo tanto a mi viejo? no me expliques nada tráeme hechos no me cuentes nada no no hay vos venís con todo hecho aunque estés mal o bien no me importa y me acuerdo que hacía una máxima de Sarmiento de San Martín no me acuerdo él decía hacelo hacelo mal pero hacelo entonces cuando yo iba a papá ¿sabés que estoy pensado fabricar? vení con todo hecho no me traigas proyectos vení con todo hecho eso así se saca un país adelante vení con todo no me vengas con que ahora cuando subamos el 20-23 después va a ser 20-26 y después me muero porque me quedan dos elecciones mames entonces por eso hablo así entonces 20-23 20-26 20-34 vamos a estar en el 4.725 y van a decir los piqueteros hace verde con tres ojos y van a decir ahora hay un plan nuevo para ponerle anteojos de tres vidrios viste basta pelotudez hace 70 años estas promesas que están haciendo hoy son las mentiras de Perón de hace 70 años y el que no quiera pensar que Perón y Evita cagaron el país lo hicieron mierda como te dije el otro día hubo uno que me dijo ¿cuándo seremos como Europa? fuimos como Europa hasta el 45 fuimos como Europa de hecho como siempre te digo anda a la avenida de mayo vas a ver que es la avenida principal de Madrid y andate a a a Recoleta y de Champs-Élysée de París de París entonces fuimos a Europa esto la transformaron en mierda y así también como Cristina con cada uno que le da la mano lo transforma en mierda el tipo es actor le da la mirá vos que casualidad Brandoni ¿cómo se llama el actor este? Martínez Martínez Oscar Martínez Darín los que no están con Cristina triunfan en el mundo Campanella los que no están con Cristina triunfan mirá esto esto es el mejor ejemplo Carlitos los que no le fueron a chupar el culo a Cristina triunfaron en el mundo en el deporte lo mismo en el deporte lo mismo los que le chuparon el culo a Cristina están en el palco con el director este ¿cómo se llama? Tristán Pau esperando que le tiren un bolo eso es lo que te hace el populismo la dependencia ¿entendés? Andrea del Boca tenía una buena carrera se pegó a Cristina a la mierda chocó de frente eso es Cristina Kirchner lo que toca lo hace mierda lo destruye ella te destruye y te trae entonces ¿qué va a hacer mañana Pablo Echari? nada si no es nadie ¿qué va a hacer mañana Mirta Bule? nada si no es nadie y te tienen que mantener al lado de ella porque saben que si viene otro gobierno como son tan nadie tiene miedo que nadie le dé laburo ¿entendés? si y en el caso puntual de Oscar Martínez ya que lo mencionabas Bavi un genio harto un genio harto de lo que estaba pasando en el país aprovechó un festival de cine para quedarse a vivir en España claro y no volver más por lo menos mientras esté este gobierno pero cuando sos talentoso pero tiene mucho trabajo en cine en teatro o sea los españoles lo adoran a Oscar Martínez claro muchísimo porque ha hecho coproducciones muy importantes y exitosas pero Oscar Martínez está en España trabajando y dijo mientras este gobierno se acabó yo no voy a volver alterio se quedó en España es alterio Lupi vino a Argentina terminó hecho mierda denostado humillado destruido es más lo mismo que Nerita cuando Lupi se murió que le chupaban el culo todos cuando se murió Lupi le hicieron mierda por misógino o sea que ellos no lo carpetearon no respetan ni a los propios es normal tanto feriado no tienen los huevos al plato es tanto parado el país y esta cedilla es un tema no es normal no es para nada normal todos los países paran mañana es optativo no no es feriado creo vos que viviste en Estados Unidos paran así todo el tal 4 de julio si además normalmente son los días lunes nada más y este pero no esto así de la forma que lo vivimos nosotros no deja de laburar ni siquiera el día de la selección para nada no pero vos sabés que lo que yo veo es que hay un fuerte parate en todo lo que es público todos los estamentos públicos pero no así en lo privado todo lo que son locales restaurantos los comercios además es la previa del día del padre claro no están abiertos el viernes bueno cuchillo y tiene abiertos si pero ¿sabés qué pasa? es estatal si pero alguno estatal pero y se para el país igual porque la gente la administración pública está parada además yo veo tipos que necesitan laburar y vos le decís te traigo el auto el viernes no es feriado pero vos no estás en tu casa laburando eso comenzó con los feriados puente para incentivar al turismo ¿no? al movimiento local interno en el país pero continuó y se paraliza el país es cierto si vos me decís que lo hacen solo para el turismo dejas abiertos comercios y algunas empresas bueno restringir el tema del horario y darle esa facilidad para que salgan a gastar plata pero ¿con qué plata van a salir a pasear en un feriado ahora? en la actual circunstancia del país igual te digo no sé con qué plata pero los últimos feriados largos y va a ser este lo que va a pasar los principales centros de vacaciones están bastante bastante bien les van sí pero recordá que hay 3 millones de tipos que no que les da lo mismo que le aumenten o le saquen el plan el plan digo la tarifa social lo que sea de la luz del gas lo que sea que no tienen problemas que son los que te llenan los aviones que son los que te llenan entender los hoteles 5 estrellas anda Bariloche y Bariloche hasta agosto está todo completo los teatros carrito ¿cómo fue la temporada? los jueves está apertego no bueno ¿cómo fue? más o menos la temporada la temporada se miente la gente hoy ahí mi productor me dice vamos a hacer teatro en verano le digo Carly nene la gente va por el sándwich y la coca no gastan teatro se acabó la guita extra con lo que paga de peaje lo que paga de nafta si vas a romper un neumático estaría oye más caro era Mar del Plata que era Miami y la pasaba peor y Mar del Plata es el lugar más lindo de la Argentina o sea está todo descompensado mira yo te voy a contar algo Carlos lo sabe yo antes andaba por todo el país haciendo gira un día le hice las cuentas al productor y mira vos te llevas la mitad ¿no? partamos de esa base que la gente se cree que entre los neumáticos del auto hotel comida porque yo no voy a comer por canje tiempo y salud tiempo y salud tiempo de familia horas de sueño horas de sueño mi hermano no me has rompado la bola tengo 69 años ¿cuánta gira me queda? no me hinché las pelotas este año por ahí hago 4 presentaciones nada más pero porque vos querés porque tengo ganas de estar arriba del escenario pero no te sirve no te sirve antes una se iba de gira la gente volví a Mar del Plata y se compró un departamento hoy volví a Mar del Plata y te encontrás con todos los gatos de los 3 meses y tenés que salir a pedir la prestada para pagar lo que dejás en tu casa no sirve y no es que ¿viste? porque ellos creen son tan hijos de puta mira ellos te hacen creer que ya no se desparrama más plata a los ricos mentira estamos hablando del que labura el rico le chupa un huevo cuando hablamos de 2 millones de argentinos que entran a Punta del Este son los mismos 2 millones que van 5 veces y te hacen 8 millones o 10 millones a ver si estoy equivocado el banco central aumenta la tasa de interés ahora ¿verdad? ¿para qué? para secar un poco la plaza y tratar de que no se le dispare el dólar ¿correcto? para que no vaya el dólar porque estás perdiendo con la inflación hoy la tasa está en 40 puntos hoy estamos muy calientes y nos vamos tenemos noticias estamos atrasados en las noticias por Carlitos Monti y el amigo que se llama Horacio Cufré ahí está Horacito bueno ¿qué tenemos? tenemos un Osmedica Auspicia Osmedica la obra social de los médicos podés realizar todas tus consultas y trámites de forma rápida y segura en www.osmedica.com.ar Osmedica la obra social de los médicos ayer fueron denunciados penalmente por traición a la patria incumplimiento de los deberes de funcionario público por el avión varios funcionarios del estado argentino comenzando por Alberto Fernández hoy se amplió esta denuncia y fue también denunciada Cristina Fernández de Kirchner Agustín Rossi la embajadora de Venezuela y la titular de la ANAC los motivos son presunta comisión del delito justamente de violación de los deberes de funcionario público y el delito de encubrimiento ampliaremos esta noticia auspicio Osmedica la obra social de los médicos podes realizar todas tus consultas y trámites de forma rápida y segura en www.osmedica.com.ar Osmedica la obra social de los médicos yo creo que se cagan de risa con estas denuncias que hablan con la jueza y se le olvidan no pasa nada no pasa nada no pasa nada y si lo fuese también se cubre también se cubre y ese es el problema más grande ¿qué tenemos? ¿sabés que vos hablabas de mi ley que estaba de viaje en Colombia? sí bueno ¿sabés quién le respondió en el Congreso? un legislador que sorprendió a todos ¿querés escucharlo? ¿cómo se llama el legislador? Leandro Santoro ahora fíjese usted la paradoja que el día de hoy que venimos a votar una rebaja impositiva para los trabajadores los diputados libertarios que se la pasaron todo el año diciendo que el Estado tenía que hacer una reducción impositiva no vinieron a trabajar hoy que venimos a bajar impuestos se encuentran en Colombia haciéndole campaña a la ultraderecha no tengo ninguna duda que si hubiésemos votado acá una ley para reducir salarios seguramente hubiesen estado presentes pero es que tenemos que rebajar impuestos no y no me extraña porque forma parte de la hipocresía con la cual se discute en buena parte del sistema político argentino ¿le hará juicio a mi ley? no sé puede ser pero no puede pero que tiene razón tiene razón obvio que tiene razón pero es una mentira chico a ver lo vengo diciendo hace tiempo mi ley es un invento como Babi que Babi por las locuras que dice todo el mundo dice ¿por qué no te postulás a presidente? pero Babi que es un poco más coherente y menos oportunista te dice no yo puedo pelear por la gente lo que no sé es ser presidente o sea yo no puedo acompañar en la lucha pero no sé sentarme en el sillón porque tampoco lo sabe hacer Alberto Fernández ¿no? ni Cristina ese es el peligro ahora vamos a hablar Cristina Kirchner se va a postular de nuevo eso es más peligroso que nada bueno entonces el tema es que cualquiera diciendo lo que a la gente le pasa puede ser querido el tema es ser irresponsable y creer que por eso puede llegar a ser presidente a mi muchos me dicen ¿por qué no hace política? porque no sé no sé para eso están los políticos por eso hay que cuidar a los políticos avalarlo y sacar y sacar a los chorros de la política sacar a los mentirosos de la política Cristian Ritondo ¿cómo te va? buen día Babi buenas tardes hola hola Babi ¿qué tal? ¿cómo estás? bien bien ¿estás dando la vuelta por la Argentina o estás acá? ya estoy ya vine ya vine ya vine anoche de Washington la verdad que yo diga en Washington pero es muy importante porque me parece que a la cara y a la voz de este gobierno hay que empezar a hablar de que hay otro pensamiento otra forma de hablarnos en el mundo entonces hay que empezar a decirlo antes y la verdad que buenas reuniones hay buenas más conocidas como la que tuve con Almagro que está en frente de la Oiga pero la verdad juntando con el ex secretario de Estado para el Ministerio José Noriega estuve con el embajador Carlos Vecchio de Venezuela en una muy buena desayuna un día de Interamericano que coordinó Santiago Cantón estuve en una charla con estudiantes de Washington donde hay muchos argentinos cena con residentes argentinos allá con un congresista demócrata con un congresista republicano también consultando con Cruz Prima que es el director de una oficina de asuntos brasileños del Cono Sur del Departamento de Estado bueno alguna de las reuniones que tuve y la verdad que también que escucho en otra voz de lo que pensamos en Argentina que no somos los que pensamos tenemos otras ideas y propuestas para el futuro del país y de la provincia de Buenos Aires Cristian que basan fundamentalmente en defender la república vamos a hablar vamos a hablar claro viste yo hablo bastante fuiste a limpiar las cagadas que se mandó Alberto cuando habló boludeces y nos cerró la puerta de los países importantes y la verdad que cuando uno habla de las oportunidades en lo internacional cuando vas a un foro y te invitan a tu casa y vas al foro de las Américas teniendo en cuenta que no estaba Brasil que no estaba México la Argentina tenía una oportunidad de nombre enorme y convertirse en protagonistas y de ir a hablar en cuál es el proyecto de la Argentina qué queremos Argentina y el mundo vamos a defender lo indefinible como Nicaragua Cuba Venezuela y Argentina tiene que estar siempre al lado de la libertad de la democracia y esto no puede haber dudas de qué lugar queremos ocupar en el mundo y la verdad que siempre el presidente Aguanta Fernández es que en el mismo están jugando al lado de los peores de los peores de la historia de Reyes de nuestra facción y no de nuestro país creo que no es casual creo que no les queda otra porque si vos llevas al Gordo Valor a una fiesta seguro que se va a pegar con el que afanaguita en el ropero no con el que baila escuchame hablando otro un poco hay un comunicado de la Embajada de Israel que el avión que bajó en la Argentina tiene que ver con el tráfico de armas tiene que ver con la delincuencia tiene que ver con el extremismo el terrorismo qué se va a hacer con esto un gobierno que no te da respuesta escuchar que estaban haciendo que los iraníes estaban instrumentando y no son pilotos o sea la ridiculez de la Argentina de los funcionarios que no saben ni qué contestar pero entender que lo peor que nos puede pasar un avión que se pega o sea Paraguay da la alerta Uruguay da la alerta y la Argentina se pierde los tipos pasean en la Argentina sin saber qué vienen a hacer porque necesitamos urgentes respuestas políticas y judiciales sobre el tema ahora el gobierno argentino no sabe qué decir pero sí sabe por qué están no me jodas si querés te puedo decir alguna de las cosas que me dijo el embajador de la Venezuela libre de Juan Guaidó en Estados Unidos por favor que representa esta línea aérea utilizada para el lavado de dinero iba solamente a países donde sabía que no podía quedar detenido como Bielorrusia Rusia Irán y los vuelos que destacan son parcelados entender que eso está vinculado en la Argentina algo mucho más doloroso Irán es responsable de un atentado donde murieron muchísimos argentinos claro y esto también llama un poco a la verdad aquel acto que denunció y que no pudo ser llevado a cabo por el asesinato al fiscal mismo y la pregunta mía es nosotros estamos muy mal vistos a nivel mundial en este momento nosotros estamos con los malos jugamos con los peores somos los que cuando vayamos a un aeropuerto nos van a investigar absolutamente todo por ejemplo para ir a veranía 15 días ¿cómo se sale de este papel mundial que nos metió Cristina Kirchner? bueno aunque parece mentira es un pequeño por ejemplo pero como presidente del bloque del PRO principal bloque de la oposición un poco el trabajo que me estudian tomar estos dos días hay otra Argentina posible con otra mirada del mundo que tenemos una decisión política de incorporar Argentina en nuestra lógica de tecnología de profundizar la modernización del Estado porque si no se van a quedar los libros de cómo somos los argentinos y es como son las facciones la Argentina que por suerte esta última elección perdió y que esperemos que definitivamente pierda en el 2023 para que no se vuelvan nunca más vos crees que si yo tengo una duda y la tenemos toda acá a la mesa si ellos pierden en el 2023 ¿los van a dejar gobernar a los que ganen? tenemos que ganar con tal volumen con tanta fuerza que haga que los cambios que pide la sociedad sean imparables que por fin se revienen los mansos y que centramos ese acompañamiento de los millones de argentinos que quieren un cambio en la Argentina y eso lo tenemos que poner una mística en el gobierno que viene de la profundidad del cambio ya no solamente por nosotros sino por las generaciones que vienen cuando uno ve alrededor nuestro lo que va pasando alrededor ya no es esa Argentina que nos comparamos con Europa o con Estados Unidos sino que nos tenemos que comparar con los países alrededor la cantidad de oportunidades que estábamos perdiendo yo tuve las reuniones con gente vinculada a la energía vinculada y cuando vos hablas del gasoducto de lo que pasó en la Argentina se agarra en la cabeza no entiendo como la segunda reserva de edad del mundo los argentinos estamos desperdiciando en esta época donde el trigo las hojas se valora en el mundo y se va a seguir valorando para darme oportunidad en volver al campo con un buen amigo para decir produzcan más exportemos más vos sabés que acá estoy viendo los puestos que hay en la 9 de julio de venta de marihuana medicinal y todas estas cosas esta payasada que hace Bellivoni sin ir preso porque en otro país del mundo hubiera ido preso que perjudica tanto a cambismos porque acá en la radio me están puteando Rodríguez Larreta no Bellivoni va a seguir hola hola se desmayó era una pregunta muy fuerte bueno a ver si sale Cristian de nuevo si sabés que hace minutos se hizo un comunicado Israel a través de su embajadora Gareth Ronen en donde la verdad que fue duro con el comunicado diciendo que muy frontal y taxativo tal cual que es una base para el terrorismo lo que se está intentando construir desde esta empresa de aviones que se sabe que no es un fin comercial sino más bien terrorista un fin terrorista de lavado de dinero narcos está todo junto acá y ya que está le hace un flete por ahí le llevamos unos mangos para afuera les enterramos algunas bolsas realmente realmente duro el comunicado ante la expectativa que Cristina Camaño aliada al régimen del Líbano amiga de esa ideología va a ser la futura embajadora argentina en Israel te escucho Cristian estábamos hablando de lo perjudicado que está el pueblo de la ciudad la ciudad lo perjudicial que es todas estas payasadas que hace Beligoni para Rodríguez Larreta acá en la radio lo están puteando Horacio mira David hay que hay que terminar con esta política de plano donde vos que sos el contribuir con tus impuestos el comerciante que tiene que cerrar todo el día que paga sus impuestos en esto Fabio Buccini lo dice cristianamente la cantidad de gente que le hacen perder los días los taxistas los que no pueden ir a la oficina los que tienen que cerrar sus impuestos para pagar el plan al que le está manifestando y arreglando su negocio en la puerta hasta hacerlo fundir terminamos con esto porque es muy difícil que en la Argentina siempre se castiga lo mismo lo que tributa lo que pagan impuestos lo que quiere ir a la escuela siempre son los castigados de este sistema un sistema que el kirchnerismo tomó como aliado y que se lo vuelve en contra ahora vos sabés que va a ser muy difícil muy difícil me parece creo terminar con 500 600 mil personas en la 9 de julio de golpe salvo que se haga como los países desarrollados que se le da los subsidios por 6 meses y a los 6 meses si no agarran 3 laburos que le da el Estado se lo sacan si el otro día sabés que vi mientras vos estabas en Estados Unidos hicieron un reportaje a todos los que estaban haciendo la cola para ir a buscar los subsidios y una mujer que tendría 35 o 36 años le dice el periodista ¿cuánto hace que no trabajaba? 16 años que estoy con los planes o sea que hace 16 años yo le estoy pagando a una mujer que no hace nada para que no haga nada esa es la bronca que tenemos los argentinos ¿te das cuenta? un tema de gente tiene que ser que los planes lo definitivo es el puente no te puede dar más seguridad el plan que el trabajo entonces lo que tiene que ser los planes tiene que ser el puente convertirlos en trabajo rápidamente porque la verdad que yo lo que digo es que falta mano de obra en un montón de lugares y para de todo ¿sí? fábrica de abertura fábrica de puertas para el campo para levantar cosecha incluso para limpiar la ciudad perdón yo voy por la provincia Cristian la verdad te hablo con todo el corazón voy por la provincia tengo el auto roto mi auto tiene un spoiler de plástico bajo que lo cambio una vez por mes me destroza el auto las cunetas los pozos los lomos la provincia es tierra de nadie para 4x4 esta gente puede laburar a tapar pozos pintar cordones en cambio de estar rascándose en la 9 de julio o comprando marihuana en los kioscos que hay marihuana medicinal supuestamente entonces digo a uno le da bronca andar por la provincia verla rota destruida sin iluminación sin seguridad y ver a todos estos tipos rascándose por lo menos ponerle una pilcha azul y parar en la esquina de Garitero gratis pero como no te da bronca David si a la Argentina los que pagan impuestos todavía ven como le pueden sacar un pedacito más y el Estado no te da respuesta como no te da bronca cuando ves que el secundario de las escuelas estatales en la provincia de Buenos Aires termina solamente el 38% de los alumnos si tuvimos dos años sin clase y las escuelas todavía siguen sin clase como no te da bronca indigna y la verdad que este es el cambio que tenemos que producir en una provincia de Buenos Aires que cuando vuelves tiene para producir un 35% más en el campo que tiene la industria automotriz parada para exportar porque le ponen tope porque no puede importar para producir o sea cuando ves todo esto te da bronca y la canaliza y por suerte por mucho tenemos un pueblo que trata de seguir haciendo esfuerzos y rebuscándosela como puede pero vos que te gusta más ¿sabes lo que es conseguir un chapista? no hay mano de obra no, no, no hay nada no hay mecánico no hay chapista no hay mecánico entonces decís ¿por qué se perdió todo eso? ¿o por qué no hay se vuelca a ese lugar? no, pero ¿sabes por qué? lo que nos va a preocupar es que pensemos esto cada 100 chicos que inician la primaria menos de 40 la terminan pero Cristian si hay un mensaje de la política y que vos le decís los pibes laburan no, pobres estudian no, pobre con este frío o sea estamos creando generaciones de inútiles una pregunta antes de que se me vaya el tiempo ¿vos vas a ser gobernador de la provincia ¿te postulás? sí, sí quiero ser porque la verdad que quiero conozco la provincia de Buenos Aires tengo experiencia y un equipo que para mejorar la vida de millones de bonaerentes y hoy como decimos sufren el abandono de un gobierno que es incapaz de dar respuesta a los problemas hay esta discusión de la provincia inviable yo te apoyo te apoyo te apoyo mucho lo digo públicamente porque si no la gente va a pensar que me pones un sobre te apoyo públicamente pero porque la lucha que hizo contra la droga es retondo las 24 horas del día despierto arriba de un helicóptero corriendo al hogarito acá no se encontró todavía un porro en dos años y medio y la provincia la verdad que la conoce hasta los huecos hasta los agujeros donde se meten las comadrejas y necesitamos un tipo de trabajo no un tipo de palabra necesitamos un tipo de laburo un tipo que se embarre en la provincia por eso la única forma de salvar esto es con tipos que laburen David vos decías y te agradezco mucho vos decías cómo tener la oportunidad es con decisión yo cuando asumí a mí me decían que era imposible pensar en que iba a dar pelea contra la droga era imposible que en la cancha uno a jugar en locales visitantes sin que haya muertos que era imposible con Heidi que la María Eugenia vemos esa pelea y la vimos y la vimos y tuvimos resultados y nosotros en lo que secuestramos de droga en que en el estudio se jugaba en locales visitantes que en cuatro años no tuvimos muertos en la cancha de fútbol en que los barras que estaban vinculados a otros delitos fueron presos que terminaron con lichadas unidas que garantizaban algo te acordás con Lugones esto es tener decisión política tener el coraje de enfrentar los problemas y entender que al final del camino la gente te va a acompañar porque es lo que necesita la provincia de Buenos Aires y esta es la decisión que tengo y necesitan un gobierno nacional que decida que esa producción que tiene la provincia de Buenos Aires sea todavía mucho más fuerte y atacar los lugares donde todavía no se puede transitar porque en Moreno faltan 25.000 en calle de asfalto porque faltan en José C. Paz porque faltan en Merlo bueno terminar con eso y hacer una democracia que seamos participativos y entender que no el Estado tiene un límite en sus gastos y que no se puede lograr para seguir gastando que tiene que ser para servicios que tiene que ser para infraestructura hay cosas que tienen un desafío enorme que tiene que ver con la decisión política y entender que lo que hay que hacer seguramente no todo el tiempo va a ser políticamente correcto porque hay que rompir en la política para hacer lo que hay que hacer Cristian, Ricardo, Benedetti ¿cómo estás? Hola Ricardo Muy bien te consulto ¿van a volver a insistir para que vayan a declarar los miembros del gabinete por el conflicto que se abrió con el avión venezolano y los iraníes? A ver tendría que ser lógico y que vengan a dar respuesta no tendríamos que insistir nosotros tendrían que venir ellos entender que la Argentina está vista en el mundo no podemos ser la parte con todos los problemas tengo la parte de encubrir a Irán y a Venezuela me parece que que la visión de eso tiene que ser tener un grado de conciencia alguno de lo que significa el mundo yo creo me da vergüenza ayer antes de ayer en el 8 de la tarde pero ayer con el 8 de la tarde hice dos notas con medio de allá una nota con que es una venezolana muy conocida como que Caro Angola y la verdad que me preguntaba cómo diría esto en Estados Unidos no lo pueden creer los periodistas no podían entender lo que pasaba que no habían entrado acá pero aparte los periodistas decían que le dieron una alerta en dos lugares o sea le dieron a los países que le dijeron ojo hay una alerta sobre esto nos han convertido en socios del extremismo internacional pero lo que es un mundo creo que es cierto es más difícil que entre un perro y una vacuna antirrábica que un avión con extremistas ahora espero que esto el viernes no se termine y el avión se vaya y nos olvidemos digamos ya está todo listo no espero no solamente espero sino que tenemos que tener una posición fuerte es un papelón para el mundo pero un papelón para los argentinos porque en la Argentina murieron por atentado muchos argentinos y además alertar que ningún gobierno tiene la potestad de avergonzar a todo el pueblo de involucrarlo en el mismo ilícito hacernos cómplices por omisión porque nosotros ni nos enteramos no tenemos que venir a enterar y a quedar ante el mundo como cómplices del extremismo internacional por culpa de estos idiotas y alguien que le duda al presidente que por lo menos cuando va a los fuerzos internacionales hay cosas de las que nos hablan nos hablan de las políticas internas se resuelven en casa eso lo hacen todos los gobiernos del mundo no se habla mal de las políticas del país donde va le podrá gustar más los republicanos o los demócratas pero un presidente de un país no tiene por qué meterse en las internas de otro país y cuando habla de Macri en Estados Unidos está perdiendo el tiempo porque siempre es el más respetado que él Retondo Gabriela Cerruti hoy dijo no hay ningún tipo de cepo de restricción que esté pensando el gobierno ¿Usted qué opina? ¿Cepo de qué tipo? ¿Económico? Se refería a cepo económico que no va a haber más restricciones del cepo económico casi como que no existe el cepo en la actualidad Si uno habla con médicos que tienen que importar para hacer operaciones hasta quienes tienen que traer para hacer medicamentos automotrices con el que quieran pueden hablar con el que quieran y tienen un grave problema de importaciones está parando la producción hay gente que se les rompió máquinas que no pueden volver a producir porque no pueden traer repuestos de afuera ¿Cómo decir que no dice Monti? ¿En qué país viven? Se conocen la realidad todo el tiempo ¿Voy Carlitos querés preguntar? Sí Ritondo Carlos Monti Ritondo ¿Lo van a citar al ministro por las declaraciones que hizo acerca de que esto eran instructores que estaban dándoles prácticas a a los venezolanos? Da vergüenza la respuesta ¿No? Si no tendría que venir solo más allá que vamos a insistir en muchos en que vengan al Congreso de la Nación pero teniendo en cuenta que el jefe de gabinete que lo tiene como obligación Manchur nunca vino a la Cámara de Diputados nunca ahora yo decía una cosa Criter es muy fácil esto son 19 sospechosos arriba de un avión que según Rossi están tomando clases para manejar bueno habrá el brevet de todos porque tienen que tener un brevet de haber manejado por lo menos una avioneta si no son pilotos no pueden estar arriba del avión Los dueños de esta línea son sospechados en Estados Unidos Claro están en Contraporto o sea no tenemos mucha discusión sobre esto me parece que el gobierno tendría que decir cometimos errores en nuestro esquema de seguridad estos fueron los esquemas los vamos a tener en cuenta que no nos puede volver a pasar no justificar los ganes Ahora y no sospecha la oposición que estos aviones han entrado muchos y nunca nos enteramos como las balicas de Antonín y Wilson Es que es muy posible Es que es muy posible que muchas veces no lo hayamos enterado que no hayan necesitado combustible Ahora ¿Por qué no le cargaron combustible? Por la alerta que tenían de quien eran las empresas Acá se dice acá se dice que en el gobierno de Cristina Kirchner y no te involucro lo digo yo se robaron un PBI completo y empezaron a hacer agujeros por el sur a ver dónde estaban las bolsas de plata Es muy fácil bajan aviones de estos si llevan la guita no las vas a encontrar jamás Y si van a países como Venezuela que no se sabe qué pasa con los fondos mucho más fácil todavía Gracias Cristian Ritondo un abrazo fuerte Muchas gracias Suerte en la campaña gobernador Gracias Bueno chicos ¿Qué tenemos? Con colchones Gani el desayuno en la cama una buena serie o tu libro favorito se disfrutan más Ingresa en www.colchonesgani.com.ar y descubrí tu colchón ideal Disfruta tu momento en un colchón Gani colchones Gani irresistiblemente cómodos A veces cuando uno hace el periodismo Carlitos hace de espectáculos los chicos de investigación ¿Vos te das cuenta que no sé si lo sienten ustedes pero hay momentos que ya dejan la especialidad periodística y se involucran en las necesidades del ciudadano Bueno vivimos acá a todos nos pasa que estamos más allá de que los chicos están especializados en esto y yo en espectáculo vos en lo tuyo digo vivimos en Argentina no te puede pasar por el costado la realidad No, pero vos querés arrancar y decir ¿qué hay en el teatro tanto? Sí, pero no se puede llegar porque te ha cortado la realidad La realidad te lleva por delante Te lleva por delante Claro Yo sentía eso recién hablando con Cristian de que quiero decir honestamente soy muy amigo y Dios quiera que sea gobernador de la provincia Sería un excelente gobernador y uno huevo grande como me robó el Limpi la frase como dos fiasa diciendo Realmente me parece que estamos todos en una comunidad tratando de sacar el país adelante y sacando tratando de meter a los chorros en la cárcel y entonces yo recién fui al baño y pensaba mientras iba al baño que hubiera sido la Argentina sin Cristina y esto no hubiera pasado estaríamos cambiando gobierno nos gustaría hasta el mismo Alberto estaría gobernando mal pero despacio entonces decía hay que aguantarlo un año y medio más pero no las atrocidades de Venezuela porque todas estas locuras de meternos en el terrorismo internacional de hacerse amigo de los chorros del mundo de ser los más mierda del mundo como país lo inventó Cristina Kirchner la amiga es ella ¿para qué? ir a ofrecerle las puertas a la Argentina a Putin todo es ella o sea que esta mujer nos hizo mierda a la Argentina como cuando le da la mano a alguien ella lo saluda y lo destroza es una mujer tan nefasta tan nefasta que yo solamente vi algo parecido en el exorcista pero se podía perdonar porque la piba no quería ser presidenta bueno después de las 3 de la tarde de un programa explicativo para que usted comprenda no es es Checopar es es Checopar le voy a contar porque a veces merece alguna gente que uno le explique a ver si aprenden cuando en este ambiente nos conocemos todos y nos hemos cruzado todos y todos hemos laburado a veces juntos yo he hecho muchas notas a muchos y terminamos a los abrazos y a los besos de hecho me pasa con el chico Santoro al que quiero mucho y nos encontramos en la calle y nos abrazamos y me pasa con Ritondo y con Pablo Echardi tengo mucho respeto lo he conocido cuando él arrancaba y la verdad que no es que yo no soy kinerista no conozco la palabra odio yo no odio porque piensan distinto pero que hacen cagadas hacen cagadas y después me da pena ahora con Brandoni por ejemplo lo adoro ha estado comiendo en casa no sé decime a quién y yo te digo qué historia tengo con él pero yo creo que si vos recorres un poquito no creo que vos porque no tenés llegada pero si recorres mi vida cuando yo entro a los canales y Carlitos sabe cuando yo entro a los canales o a las radios todo mi compañero del que limpia al que hace la antena nos reímos nos cagamos de risa ahora si mañana la chica que limpia deja de estar gente y yo me patino y me rompo la clavícula la voy a criticar que no quiere decir que no la quiera entonces no sé si está evacuada tu pregunta profundamente que es tan profunda pero porque te vi que buscabas la parte psicológica pero sí yo hay mucha gente que la quiero mucho y es más a veces a los que más quiero los critico más cuando alguien un día Canosa me dijo papi me criticaste en el programa le digo porque te quiero el día que no te quiero yo no quiero a alguien ni lo nombro pero me olvido me pide una pastillita con respecto a Charri puede ser una de Carri y una de Arena Charri está haciendo muy buena gestión en Sagay muy bien muy buena gestión muy bien muy bien felicitaciones porque viste los actores también están han logrado recuperar por ejemplo dineros que de repetición sabían que no se estaban y ellos lo han logrado por eso en eso es bárbaro defendiendo tiranos y sinvergüenza y chorros le erra por ahí por juventud falta de experiencia lo que vos quieras o por lo menos a lo mejor le arrolló pero eso no quiere decir que a Pablo no lo quiera porque es un buen pibe o sea te digo algo conozco al que maneja los números el contador de Sagay y que aceptó en algún momento contarme varias cosas y siempre me dijo eso este tipo los defiende pero es el más honesto con la plata y eso hay que decirlo pero no es el más honesto uno piensa diferente eso lo inventó Cristina Kirchner amigo enemigo la famosa grieta Perón al enemigo pero nosotros no somos enemigos en esto laburamos todos podés estar en desacuerdo con los ideales el odio inventaron pero no te quepa duda que yo no permita si mañana Pablo Echari necesita un remedio voy a ser el primero en salir a buscarlo y si yo lo necesito estoy seguro que Pablo hace una función a beneficio en eso no hay no hay es más yo a Alberto Fernández lo quise mucho hablé mucho con él cuando estuvo con su eficiente pulmonar cuando murió su mamá me acuerdo él estuvo al lado mío en muchos momentos por ejemplo mirá te cuento algo más de Sousa y Cristóbal López yo los quiero mucho y te digo más habiendo invitado a Sousa a caernos atrumpada una vez murió mi mujer y me llamó y me dijo va bien esta estoy con vos a muerte para lo que necesite esas cosas uno no se olvida el gato silvestre que es un gran compañero hasta el mismo Dugan que tal vez lo vea mañana y me sonría o sea es un ambiente como los boxeadores yo siempre me gusta mucho el boxeo y veo que arriba del rino en Las Vegas se matan se arrancan la oreja de un mordicón y después se abrazan y se van a comer juntos después del espectáculo esto es la vida la vida es así vos te separás de un hombre de una mujer te vas odiándote y a los 10 días te das un beso y tenemos un hijo en común es la vida no sé cómo se llama esta señora que no entiende espero que lo hayas entendido espero que lo pongas en práctica así para vos a la persona que piensa diferente o que combatís en un pensamiento después no lo querés tanto ¿no? así que lo odiás Rodrigo Porto ¿cómo estás? sí Bobby seguimos acá la avenida 9 de julio bueno recién se reunieron con Pablo Pais que es el segundo de Zabareta del Ministerio de Desarrollo de los piqueteros no hubo acuerdo no se acasó con lo cual acá van a continuar una protesta va a seguir sí ya me enazó que va a ser un piquetazo no sé de cuatro días es de la 9 de julio algo de inédito claro algo de inédito sí es como un combo antes de la protesta mira yo tengo años en la calle Bobby antes de una protesta te duraba unas horas ahora ya hay un combo el combo de la CAMPE dos o tres días es una presión inclusive piquetero claro vos tenías antes hicimos la historia de Elizabeth Tacorana pues era de diario que tenía cámara de seguridad sí me acuerdo sí 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 bueno recién hablamos con Micaela que se encargaba de un puesto de zapatos yo te voy a dejar yo te voy a dejar con Roberto uno de los encargados de la raya de estallanamiento y la raya de estallanamiento está justo enfrente al ministerio mientras yo te hablo los piqueteros están saliendo de la línea A de sub hay un cartel elisabeth elisabeth la del kiosco encontraba lo que afanaban los piqueteros guardado bajo el kiosco con la abría sí sí y puso cuatro cámaras de seguridad era el pentágono sí qué haces Roberto cómo estás bien 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 acá indicaísimo una o dos veces a la semana tenemos el show de gente acá enfrente que prácticamente no deja trabajar a nadie a nadie de este barrio sí sí me imagino que están bastante preocupados todos porque hoy con lo difícil que está la vida tienen que laburar todo el día todos los días no una vez por semana sí preocupado ya ya cansado de todo esto porque no solo nos quita el trabajo a nosotros sino que hay muchas personas que hoy intentaron llegar hasta acá a estacionar sus coches y no lo pudieron hacer inclusive te usan el barrio y te deben patotear y te deben boludear bueno eso es algo común que ya estamos acostumbrados y prácticamente ni le contestamos porque es como entrar en discusión con ellos y lo que menos queremos hacer es eso pero sí lo del baño es algo nosotros tenemos entradas tanto por Bernardo de Oden como por Moreno así que de los dos sectores te entran y prácticamente te das vuelta y tenés un grupo de 5 o 6 personas que están constantemente pidiendo el baño ¿te alguna vez te robaron o te lastimaron o te patotearon o golpearon un auto o algo de eso? bueno acá gracias a Dios dentro no pero los que intentaron entrar a la vuelta sí le golpearon los autos incluso la semana anterior hubo un piquete grande también y acá por Moreno hay un conocido supermercado los chicos de ahí entraron varios inquieteros de esto y hicieron robarle cosas y los empleados de ahí salieron a defender e incluso hubo una especie de violencia se pegaron ahí y tuvo que intervenir la policía te hago una pregunta vos pagás los impuestos ¿no? a la RETA sí bueno la RETA es un tipo que constantemente está mirando para otro lado claro porque esto también tiene que ver la RETA con cuidar al que paga impuestos ¿no? por supuesto aparte el municipio es de él yo creo que él también tiene que poner un poco de autoridad y bueno tratar de solucionar esto porque yo quiero que volváis a los que digan carcel lo conozco lo conozco lo hacemos armados puestos de choripanes puestos de sándwiches de melanesa no hay puestos ahora de hay puestos de marihuana escuché escuché como lo había dicho sí recién pero bueno esto es el mercado persa lo extraño es que los piqueteros van a pedir que no tienen para comer pero compraban faso yo no vi ni un desnutrido acá en la al contrario no al contrario sí bueno aparte están poniendo el micro todo bien organizado esto la vez que vienen por voluntad propia ahora viste que usan la calle de baño los árboles tu pared como dejan todo el olor que se siente de noche en el microcentro yo a veces voy a voy a comer y siento por donde está la radio de las madres toda esa zona sí ay dios mío yo trabajé por la batalla de Alcina es imposible hay gente dormida hay gente bueno como decimos mugre total da miedo bueno te mando un abrazo fuerte ojalá esto se termine en algún momento ojalá que el gobierno este que no sirve para nada no sé esto fomentaron todo lo que es la avalancha y bueno esto va a ser bien un abrazo fuerte gracias querido hasta pronto gracias Rodrigo escúchame Rodrigo se me ocurrió una idea mientras hablaba con vos ¿cómo se hace piquetero? pero vos sabés que vos me decís esperá ¿cómo es tu nombre? me decías que va bien checo parjo no no pero gracias ahí te lo paso vos sabés que ahí te lo paso Rubén ¿te contás a Babilo de los 500 pesos para el baño? hola ¿qué haces Rubén? bien todo bien si hasta 500 pesos te ofrecen por venir al baño como acá no tenemos cola no 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 te dan 500 más hay que poner un baño ahí le voy a decir a Cuccini que saque los sillones y ponga meaderos claro ¿los piqueteros pagan 500 pesos? ¿que los piqueteros te ofrecen 500 mangos para ir al baño? tenemos plata te dicen tenemos plata y si plata tiene no acá vos sabés que me dice Gazulla no puede ser si tienen guita tienen guita para comprar marihuana medicinal para comprarse el choripán para comprarse la coca para pasar un día haciendo nada tienen guita si si tienen plata tienen plata te das cuenta que tienen plata si ven a estacionar con autos acá si no como para el celular ¿cuánta te hiciste por el baño? hoy no 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 sonó horrible eso ¿cuántas te hiciste por el baño? si quedó fe bueno te mando un abrazo que se me viene la publicidad que yo tengo que vivir no hago piquete dale gracias más bien chau querido Rodrigo Porto gracias un abrazo un ratito llega Johnny Vialet ¿qué tenemos de Cristina? ¿quién es? ¿en qué me habíamos? Cristina reaparece pasabas el tema de Marc Anthony este mega hit no creo que suene este tema en el acto de Cristina con la CTA la Central de Trabajadores Argentinas el lunes ahí está Cristina el 16 el 20 perdón a las 16 horas reaparece Cristina el feriado se espera ¿quién la va a escoltar? Ferraresi hombre fuerte del Instituto Patria hoy ministro el no novio de Purita el no novio de Purita para hablar y se espera que haga algún comentario después de que se conoció el índice de inflación no pero yo creo que Cristina me diga si el avión se vino a llevar plata a traer armas dudo que hable del tema pero se nos va a hablar de eso últimamente a medida que van llegando los periodistas ustedes se levantan ah perdón mala nuestra mala nuestra no estamos que se alguno que se estamos esperando el pase que ya llega Johnny son unos hijos de puta están esperando para salir corriendo tengo un audio de Carmen Marvin si querés ponerlo tengo un audio de Carmen Marvin si querés ponerlo no está enferma está enferma y habla justamente de lo que le está pasando ¿qué le pasa? mirá ella viene con una sucesión de hechos y toda la semana le pasa algo y ayer siempre le pasa se ausentó del programa porque estaba descompuesta si querés lo escuchamos son 30 segundos dale ponelo hola Carlitos estoy con una gastroenteritis todo tiene que ver debe ser de tanto antibiótico que tomé para el bronco espasmo y comí una hamburguesa antes de ayer no sé capaz que estaría esas de paquete capaz que estaría vencida y me dio un ataque de hígado el doctor dice que es una gastroenteritis que me tiró en la cama ayer dormí todo el día y hoy estoy también en la cama muy mareada pero mañana seguramente voy a trabajar mañana en escalones porque mañana es ferial mañana no hay programa está bien siempre está enferma Carmen siempre pobrecita le pasa algo bueno que se mejore Carlitos decirle si la ves ¿cómo estamos hoy? bien muy bien me lo vi a Johnny estaba por acá estaba Johnny por acá para mí fue al baño no creo que tengo una reunión en dirección ah lo mandaron a lo mandaron a llamar porque no les gusta el estilo del programa quieren poner el paso sobre todo no les gusta no les gusta los columnistas claro nos va a limpiar a todos está complicado el deporte escuchame ¿crees que vayamos a presentar el pase? ¿te parece? yo si tienen dignidad tienen que renunciar ustedes no ponerlo en este compromiso hasta que no se eche porque claro porque si no se les va a costar son amigos lo peor que puede haber es que trabajar con amigos porque para echarlos es un nuevo encima hay que decir siempre mentiras como por ejemplo me dijeron arriba yo a veces siento eso que como comemos asado con Johnny de vez en cuando no nos limpia por culpa claro es verdad pero como somos incapaces los piloteamos bueno yo siempre los invito a comer para echarlos y después me da lástima el último pulpo ¿no? ahora hay uno que ya se vende igual para evitarlo cuando vos decís me decís hola Ariel ¿cómo andás? el día de acá estábamos estoy complicado con la guita entonces ya te desarticulé para que vos no hagas nada no, no te enteraste claro se sacó la gorra a Belibón y esto es señal de guerra es un dato ese es una señal de guerra es el grito de es el grito el grito de Alcorta ingresa hace su ingreso triunfal llegó señores contra todo problema bueno yo estaba por decir que Johnny en realidad es un desastre la ciudad de Buenos Aires estoy muy caliente estoy muy caliente entonces no digo más nada y lo dejo hablar a Johnny hacemos catarsis acá no, dejamos hacer catarsis ¿ya estamos? ay, pará ché, tanta plata puede tener George Clooney ¿cómo se llama la reta, no? ¿soy el jefe de gobierno? sí sí escuchame una cosa es un desastre la ciudad no se puede vivir así no se puede vivir de esta manera acabo de hacerme ¿cuánto? 30 cuadras ¿viniste de tu casa? no, no, no tuve una estoy enojado en el obrisco un almuerzo cerca del obrisco con un empresario de los medios ah, mirá hablamos muy bien de vos jodeme que te quieren llevar no la verdad que primero por la ilia venía más o menos desde Belgrano ahí tardé 40 minutos o sea, subí hice ilia y estuve 40 minutos atascado para llegar ahí a ese lugar cuando llegué bueno, estacioné en el hotel todo, tuve una charla y después para volver 55 minutos vos sabés que yo no, no se puede vos sabés que yo la vez pasada tenía que venir el miércoles a tribunales estuve 15 días enfermo pensando que tenía que venir a tribunales es odioso te pone mal no, no, te pone mal te pone mal yo vivo respiro mal estoy agitado estoy enojado yo vivo en provincia no, no, no estoy muy enojado tiro el auto en la puerta de casa no tengo ningún problema escucho pajarito escucho pajarito paseo el perro sale y caga afuera ahora vivir acá es como vivir en un gallinero después lo otro más allá del piquete en sí mismo lo mal que maneja la gente pésimo todos los autos por cabildo mal estacionados doble fila triple fila no agarré las horas que salen del colegio los chicos cuanto más apurado estás es como que todos se te van cerrando no agarré las horas que salen los pibes del colegio que te mata no, no, no nunca había una cosa así realmente las mujeres se bajan en triple fila a buscar a los hijos dejan los stops como si eso fuera la única entonces no dejan paso a nadie pará y me paró me estoy acordando perdón, no te dejo ahora ¿qué te paró? no, estoy muy enojado me paró un control de tránsito de la reta entonces tío es el colmo vos querés llegar a trabajar tenés todo en orden señor, buenos días estoy llegando tarde por culpa de ustedes porque no son capaces de liberar la 9 de julio registro el patente al día por favor le muestro todo le digo, dejame avanzar no, muestrame todo yo te muestro todo pero hagámoslo rápido cinco minutos más perdí ahí Larita, podés dejarte al pibro eso te destruye te destruye pero, entendemos es el rayón en el auto después de todo te secas por dentro vos decís las cosas bien que está en tránsito en capital qué sé yo que manda a joder a los vecinos Lope Medrano no, no tiene a Lope Medrano no, sí tiene la culpa porque sabes una cosa deciles flaco al que está laburando tenés que tener intuición al que está laburando voy gambeteando la vez pasada la vez pasada la vez pasada querían grabar en el canal mi entrada con el auto doy la vuelta maquillado con la estrella como un boludo doy la vuelta parando de estos boludos de tránsito estaban en donde está Infobae Humboldt Humboldt estaban ahí en Humboldt parados los dos en la oscuridad o sea, dijeron ahí viene el boludo entonces se me pone adelante el pibe, ¿no? se me pone adelante qué bronga que tengo se me pone adelante y me dice documentos y mirá me está esperando con las cámaras y las luces pego a la vuelta y después vengo y te entrego todo estoy en canal en América no, me lo tiene que ¡ay! 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 digo, ¿qué pasa? me pisó el pie y digo, no, mirá te voy a explicar este auto tiene parking no te puedo pisar nada claro entonces estás mintiendo bueno, entrego todo y me voy espectacular cuando voy a sacar el registro me digo una multa de ellos de ese lugar sí, sí ¿viste que ahí te lo llenaron todo? hicieron cruz ah, todo sí mano y contramano es mano única tal cosa en las bicicletas claro estuve llenando no chava las que claro tuve que hablar con este tipo buscaron las cámaras y era todo mentira claro porque tenían que llenar los requisitos yo vengo de ahí está ahí la 9 de julio está todo tomado de verdad yo ya sé que todos los jueves decimos lo mismo ya sé que vos ya me hiciste el móvil ya te escuché te escuché todo el programa primera vez que lo escucho de 12 a 3 completo completo lo escuché a Porto se metió en todos los lugares tengo más audiencia gracias a los pero pará una cosa cuando estás acá sentado cuando estás ahí te volvés mirame los ojos te volvés loco y el miedo te volvés loco porque tenés que ir a trabajar te enfermas te reconocieron no, qué sé yo porque te reconocen de linchas te juro que ibas así gambeteando todo no, no, no estaba en la 9 de julio estaba sobre Libertador y... ¿cómo se llama? la Recova voy a comer al forcito la verdad cometí un crimen me invitó a comer un empresario el problema el problema es que tomé la ilia de boludo nomás porque no me había olvidado del corte de hoy entonces agarré ilia y bajo hago el rulito ese por Libertador y en ese rulito por Libertador hasta que llegás a ¿qué es? para entrar al hotel ese estoy pensando el cerrito para entrar al cerrito 20 minutos ¿fuiste Elena a comer? claro vos fuiste al forcito nosotros nos comimos unas masitas viejas que había te da cuenta como hacés te da cuenta ¿comiste bien Elena? no sé tengo acá te dejaste sacar fotos ¿qué pediste? ojo de bife ojo de bife muy rico lo hacen muy bien después ahora me dan no, no, no está bien yo la última vez que fui a comer a Elena comí y todo bien y cuando llegó la cuenta me dicen no, pagó un señor no, no un dirigente de boca que estaba en una mesa con un amigo ya te pagó todo muy bien no, no, no o no sé quién es un canoso Elena debe ser uno de los mejores restaurantes de Buenos Aires y además es costoso porque está en un hotel se va muy bien es muy lindo el problema es hasta que llegás tenés que haber invitado yo quise sacarte esa tarjeta con la gomita intenté pero me dijo no, por favor paga la empresa sacó la cabal tiene la tarjeta que cuando se la da se la llevo de nuevo para adentro gracias porque me sacan una sonrisa sí, sí aflojá bueno, dejame estar de mal humor lo único que no puedo estar de mal humor sí, puede, puede ¿por qué no puedo? dejame estar de mal humor viejo me acabo de comer una hora no te aguanto más la puta que lo parió no te aguanto más terminala parecía mi mujer rompiendo la pelota andá, andá ya la puta madre necesitamos dos motos necesitamos dos motos dos scooters necesitamos otro país hay que andar en motos ¿sabés qué pasa? en otro país en Italia todo el mundo no hay moto en Vespa pero acá te la roban sí, es verdad en Italia ¿sabés cómo la dejan en Italia? la gente la para va a la oficina nadie se atrevería a tocar un motos pero ¿sabés qué posta? no encuentro otra salida que usa una moto un monopatín una bicicleta porque no se puede dar más en auto yo me encontré con un abogado amigo que andaba con una bicicleta con una cosa eléctrica sí, le meten ahora un motorcito y hay un fenómeno ¿no te llama la atención la resignación de la gente? sí como que ya viste, bueno hay que comprar una moto sí, claro pero ¿qué vas a hacer? de verdad algún día no yo porque yo soy demasiado tonto uno se va a calentar en serio que tiene que llegar Michael Douglas pero no a trabajar uno que tenga que ir a un hospital a ver a la madre la mujer grave se va a calentar de verdad y va a arrancar hoy hablaba de mira que hay mucha gente que tiene problemas y que tiene que pasar por ahí hoy hablaba del egoísmo del piquetero pero se cagan en todo el tiempo nuevo que se te muera un hijo que tu mujer esté esperando familia vos sabés que yo estuve a punto de hacer eso te acordás hace un par de meses que hubo otro piquete llegamos acá tarde y en Libertador estaban manejando los piqueteros el tránsito la famosa agrupación de la cámpora la pechera y los tipos dejaban pasar o no los autos que querían cruzar Santa Fe y en un momento me agarró una desesperación que digo arranco pero te juro que lo pensé porque te desespera que un tipo te diga pasa vos y vos quiénes eso claro es desesperante porque lo otro es que el gobierno de la ciudad desaparece se borra no hay uno te voy a hacer un regalo para tu programa de esta tarde un señor con cáncer de próstata no mira arriba no estoy borrileando y me llevo a pasear fue nuestro que te digo ahí claro ¿sabés qué hizo el señor? mandamelo a seguir ahí te lo mandé cáncer de próstata estaba muy mal pegó la vuelta y se vino con un bastón con la mujer a la puerta de la radio claro tipo joven babi tengo cáncer de próstata no me dejaron ir a hacer los rayos son unos hijos de puta son unos hijos de puta sí 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 entonces van con la panza al aire no pasa acá no pasa eso estamos luchando estamos luchando yo lo escuché a Nicolás del Caño que decía ¿qué tiene que hacer un diputado en un piquete? ah bueno esto es lucha la vida es luchar van a juntar votos hermano esto no es luchar están cagándole la vida a la gente es un vagancio ¿creen que esto es la izquierda? el Che Guevara los caga a trompar no el Che Guevara esto no es la izquierda no te confundas el Che Guevara fue un gran hijo de puta asesino ya sé pero esto no es la revolución joder al otro no es la revolución ¿ustedes creen que la gente la gente que está ahí sabe a lo que está haciendo? muchos no muchos sí muchos aprovechan no, sí muchos sí muchos saben que están ganando plata eso no saben que le dan plata si no la hay no cobran eso no saben una vez vino del Caño al canal con un Audi o sea los tipos claro no puede ser ¿eh? no puede ser ¿qué no va a poder ser? no, te creo pero ¿cómo van a un Audi? en un Audi blanco entonces encima blanco para no llamar la atención lo que pasa con estos pibes es que van a buscar votos van a decir de Caño del Pueblo ¿qué votos van a conseguir? no importa la gente quiere laburar babi la gente quiere llegar al trabajo tranquila ¿sabés la sensación de ahogo que te da no llegar al trabajo vos vos querés laburar pero ellos no quieren laburar ellos quieren planes o sea hay que diferenciar entre planero y atorrante y hay que diferenciar entre pobre y atorrante ahora me calmé pero igual estoy caliente bueno no tengo clara la sensación que tengo no sabes cómo está bueno hace un lindo programa que te voy a estar escuchando gracias por bancar no por favor es un gusto eso